Yo le dije que él había sido diputado local gracias a Humberto Moreira y lo negó descaradamente y resulta que a la vuelta del tiempo es candidato a diputado federal y ¿por gracias a quién? Moreira. Obviamente Moreira. Pero es sabido que los gobernadores ponen sus casos, ¿no? Sí, bueno, aunque te diré que el caso de Cuco, este, ¿cómo se llama? El refugio Sandoval, pues eso se pacta a nivel nacional, ¿no? Las listas y... Son cruces. Ahora, mira, aquí el asunto está a ver hasta dónde se puede tocar al verde y hasta dónde el INE está dispuesto a demostrar su independencia y sus principios en un partido que ha sido clave para los éxitos del PRI. Ah, sí, claro. Entonces, tocar al verde es tocar al PRI. Bueno, ¿por qué está Riquelme en la alcaldía? Por el verde y por... Bueno, por el verde y otros. Y otros partidos, pero vamos, por el PRI en sí solo no habría llegado la alcaldía. No, obtuvo más votos el PAN. El PAN. Con este... Ahora, ese es un punto. El otro punto que me gustaría rápido comentar también... Chuy, ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿El del PAN? El del PAN, que fue candidato a la alcaldía de Torreón. Ah, sí, este... De León, Tello. Eso de León, Chuy de León Tello. Ahora, otro detalle, que también creo que vale la pena de pasada comentar y analizar. Bueno, salieron votos bastante agresivos, principalmente por parte del PAN, que luego del PRI contestó. Y que luego fueron suspendidos por el INE también, bajo el argumento de que se estaba calumniando, se estaba denostando a figuras políticas. Ajá. ¿Cómo cuáles? ¿Quieres verlo? Vamos a ver uno o dos. Ya los quitaron, creo que ya los quitaron, pero para efectos de análisis... El gobernador de Chihuahua. Bueno, primero vamos a ver uno, no sé si el del PAN, que critica los relojes del líder del PRI. Sí. Que como es sabido, el líder del PRI tuvo la mala fortuna o el mal tacto, como ha habido un mundo de acciones de mal tacto en estos días. ¿Cómo tu cuate, Korenfeld? Korenfeld, entre otros. O este Armando García Triana. O el paseo de la familia presidencial en Bebelejil. O sea, cosas que carecen de tacto político y que no entienden los tiempos que se están viviendo. Y el líder del PRI, pues bueno, dicen que el dinero y el amor no se pueden esconder, ¿verdad? No, no, no. Es que tú eres muy elegante. Lo rata y lo pendejo no se oculta, no se pueden ocultar. Lo cierto es que el líder del PRI sale y resume en varias ocasiones sus relojes carísimos, por cierto. Sí, pero ¿qué tan caros? O sea, para que pongas un eje, para que la gente tenga una idea. O sea, el más barato es de 400 mil. Para nosotros caro es arriba de mil pesos. O sea, eso ya es un dineral. Este, no, estamos hablando aquí de relojes de 800 mil pesos. Sí, sí, sí. Arriba del millón. Sí. Entonces... Que aunque, por increíble que parezca, existen, ¿eh? Incluso existen más caros. Híjole, bueno, pero son... Vamos a ver este spot y lo analizamos un poquito en el contexto de si se debe o no se debe permitir este tipo de campañas. A ver. Del PAN. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Qué opinas que el presidente del PRI presuma relojes de más de dos millones de pesos? ¿Qué opino? Es una chingada. Acabemos con la corrupción. Con el Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN, no al enriquecimiento ilícito. ¿Qué opina de que los altos funcionarios PRIistas tengan propiedades millonarias en el extranjero? Pues que no tienen más... Acabemos con la corrupción. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Con el Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN, no al enriquecimiento ilícito. Que devuelvan lo robado. El spot que sacó el PAN y se lo quitaron. Pero es el burro hablando de orejas. Es el burro hablando de orejas. O sea, ya se te olvidaron los moches institucionales que estableció el PAN en la Cámara de Diputados. O de la casa de Nava, de César Nava. O del departamento de Nava. Del departamento de César Nava. O sea, yo creo que... Ah, la presa, la presa de tu... Ah, sí, de Padrés. De Padrés. Del gobernador de Sonora. Pero el PRI también contestó, contestó de esta manera. Vamos a ver. Y yo creo que tiene razón el PRI en denostar, digo, en criticar que el PAN no tiene calidad moral. A ver, vamos a ver esto. ¿Qué opinas de que el gobernador del PAN, Guillermo Padrés, construyó ilegalmente una presa enorme en su rancho que le quita el agua a la gente que no la tiene? ¿Y qué opino? Que esto es una ch... Terminemos con la corrupción. El PRI impulsa y aprobará el Sistema Nacional Anticorrupción. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué opinas de que los diputados del PAN piden moches del dinero destinado a la construcción de escuelas y hospitales? ¿Qué opino? Qué po... El PAN cree que te puede engañar, pero ya sabemos cómo son. ¿A poco no? ¿Qué opinas de que el PAN se promueve como un partido de buena moral, pero tiene políticos que adquieren pornografía infantil? ¿Qué opinó? Pues que no tienen... Terminemos con la pornografía infantil. El PRI impulsará y aprobará las penas más severas para quienes cometan este tipo de delitos. ¿Qué opinas de que los políticos del PAN presumen tener valores familiares, pero en sus reuniones de trabajo organizan fiestas con sexo, servidoras pagadas con tus impuestos? ¿Qué? ¡Ay, vamos a montarla! Son unos cócritas. El PAN cree que te puede engañar, pero ya conocemos su doble moral. ¿A poco no? Bueno, pero es una vil copia de lo que hizo inicialmente el PAN. El PAN, pero yo... Una vil copia. A ver, vamos por partes. Primero, ¿estarás de acuerdo en que los dos partidos tienen razón en los señalamientos? ¿Qué hacen? ¿Hay verdades? Sí, claro. O al menos hay suposición de verdades. No, verdades de aquí lo... O sea, no se pueden ocultar las raterías cometidas por PRIistas ni panistas. Ni panistas. Es indiscutible. Bueno, ahora vamos al siguiente punto. ¿Es válido que se utilice como campaña electoral para ganar votos? Bueno, aquí es... Mira, desde mi punto de vista, sí. Sí, porque estás advirtiendo a la opinión pública, al electorado... De lo que han hecho dos partidos, exacto. De que cuídate de estos ladrones porque hicieron esto. Sin embargo, el INE... Así es. Prohibió los... Sí, sí. O sea, no es lo que yo opine o quisiera, sino lo que diga la ley. Y tengo entendido que lo que diga la ley, este... Lo que dice la legislación electoral es de que no se puede... Exacto. Denostar. Denostar, imagínate, denostar una figura como estos bandidos. Bueno, bueno. Es el colmo, de veras. Pero el asunto es que... No voy a caer en tu trampa de que lo que dice la ley... Ya sé que la ley muchas veces está hecho a modo. ¿Estás de acuerdo? Pero los mismos partidos lo hicieron. Bueno, pero vamos pensando en el interés del ciudadano. Ah, claro. ¿Se defiende el interés del ciudadano? ¿Con esta ley? Claro que no. No. No, claro que no. El interés del ciudadano, el derecho a saber, el derecho a conocer... Sí, desde luego. Se lo pasaron por el arco del triunfo. Sí, pero te voy a decir una cosa, Víctor. Los funcionarios del INE o del Tribunal Electoral, a lo mejor están de acuerdo contigo y están de acuerdo conmigo. Y quisieran haber... Este tipo de mensajes que... Quisieran haber aprobado esos mensajes. El problema es que ellos no pueden hacer cosas que les impide la ley porque caen en responsabilidad. A ver, a ver, déjame ver, déjame ver. Una ley, que estarás de acuerdo, fue hecha a manera de los partidos. Sí. Con lo que concluyo es, los partidos se han metido tanto en el INE que el INE no representa a la ciudadanía, representa a los partidos. Así es. Y nosotros estamos viviendo una farsa. Una farsa. Una farsa. Una farsa. O sea, el INE dejó de ser ciudadano. Sí, uno es... O sea, porque los consejeros electorales son nombrados por los partidos. Hazme el favor. O sea, es el colmo. Es el colmo. Lamentable porque en el INE hay gente muy valiosa, pero pues volvemos... ¿Eh? Había, yo no creo que... No hay, Córdoba es valioso, hay gente valiosa, pero... Pero mira, qué papelazo está haciendo. Así es. Qué papelazo está haciendo. Bueno, ese va por ese lado. Oye, este, el asunto de la renuncia de Corenfeld. Corenfeld, ¿verdad? Sí, David Corenfeld, no David Corenfeld, como dices. Bueno, yo soy mexicano, yo hablo español, me speak Spanish. El asunto de... ¿Debió haber renunciado? Era obligado. Yo creo que era obligado. Y no durante el... No... 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 Que no renunció después de tanto tiempo. Mira. Yo creo que eso... A ver, yo te voy a decir... Eso es una cosa automática e inmediata. En otros... Mira. Fíjate una cosa. Nada más para poner en perspectiva lo que está pasando. ¿Te acuerdas lo que pasó con Aguirre? Este... Que eras entrenador. Entrenador de la selección de Japón. Sí, 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 sí. Que se vio envuelto en un escándalo... Bastante penoso. Sí. De que supuestamente había aceptado dinero para que su equipo perdiera y permitiera que otro equipo español subiera. Esa sí era gran error. En Japón solamente escucharon de ese asunto. Inmediatamente lo cesaron. Ante la duda. Ah, claro. O sea, porque ellos no se iban a poner a investigar ni... O sea, bien lo dices. Ante la duda, pues una decisión sana en todo caso. ¿Para qué? Para evitar daños mayores. Y cuáles son los daños mayores que se ve afectada la reputación del fútbol japonés. ¿Sí? Sí. Y ya bien sabemos que para los japoneses la honestidad y la integridad son sagradas. O sea, la gente se suicida porque imagínate, en México sería un caposanto de suicidas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, bueno. Oye, pero espérame. Pero yo lo que voy es... ¿Sabes por qué? Por la única manera... Por lo que sí estoy de acuerdo en que este señor debió haber presentado su renuncia. Pero de inmediata. No, después de alguna semana. Es por mentiroso. ¿Mentiroso? Por mentiroso. Porque mintió. Mintió abiertamente, quiso esconder usando la infraestructura de Conagua para decir que todo se debió a un problema de salud de su rodilla cuando iba a esquiar a los Estados Unidos. Pero yo lo que creo que es delicado que ante los señalamientos de... Más que nada del Internet, porque todo esto se dio para variar el Internet. Sí, así es. Que es algo que vale la pena destacar. Sí, claro. Esto lo conocimos gracias a las redes sociales. Así es. Y el mundo se le vino encima, muy particularmente a través de las redes y de las presiones sociales. Así es. La pregunta es, ¿debemos tener un gobierno que esté sujeto a este tipo de, digamos, de presiones que haga que sacrificemos gente talentosa? Todos los gobiernos... Bueno, quién sabe si sea talentoso. O sea, acuérdate que Corenfeld fue el promotor de la privatización de aguas. Sí, que tiene sus proyectos. Totalmente contrario a todo derecho, a derecho humano. Pero cuáles tú que no hayas sido el que haya sido otro funcionario. ¿El talento se debe de castigar así? No, pero ¿cuál talento? ¿De qué manera? ¿Cuál es el talento de Corenfeld? Se supone que en el momento que llegó ahí es porque tiene algún talento. ¡No! Ah, no, no, no. Bueno, es que tú estás dando por sentado. Estás dando por sentado que... Oye, qué ingenuidad la tuvida de veras. Es una bola de ineptos. Oye, está bien que discutamos tú y yo de manera amable, amistosa, pero no me vengas con esos cuentos, mi querido Víctor. Yo, la verdad, mira, estoy de acuerdo que el hombre se vaya por mentiroso, porque la mentira debería de ser particularmente castigada y sancionada. Espérame, espérame. Eso es válido y eso es definitivamente cierto en otras culturas, en particularmente en Estados Unidos. Ahí sí te agarran con una mentira. ¡Agárrate! Como también creen en tu palabra. Ah, sí, claro. O sea, ahí tú les dices, soy fulano, eres fulano. Ah, claro. Donde yo te agarre y que no eres fulano, no te la acabas. Fíjate, y ¿sabes una cosa? ¿Cuál es una de las consecuencias de eso? Que allá en Estados Unidos cualquier persona puede ser notario. No, hombre. Sí. Cualquier persona puede ser notario. O sea, pueden venir a llamar a un oficial de policía, a un oficial de bomberos, o a un ciudadano común y corriente y decirle, oiga, venga. Usted es testigo de esto. Exactamente. Exactamente. En cambio aquí, uy, olvídate, tienes que tener una serie de requisitos. La prueba está cuando vas a sacar tu pasaporte, tu visa. Ajá. Cuando vas a sacar tu visa, muchas personas que les han rechazado su visa dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué? Dicen, porque esta gente se ha capacitado en detectar las mentiras. Y ellos a la primera mentira que te agarran, te votan. Sí, eso es una verdad. Bueno, es cierto eso también, pero bueno, vete a saber si son capaces. No, bueno, hay un criterio. No lo dudo, ¿eh? Mira, tiene una serie de preguntas. Sí, muy capciosas. Muy capciosas. Que les permite detectar. Tú sabes que un buen psicólogo detecta se están mintiendo. Definitivamente. ¿Por qué? Porque te hace una pregunta y a las cinco te vuelve a hacer la misma pregunta de otra manera. Sí. Y ese es el problema de la mentira. Y bueno, lo cierto es que también muchas veces te otorgan o no te otorgan la visa por como vayas vestido. Hay muchos factores. Tiene que ver la presentación. Tiene que ver cómo te expresas. Tiene que ver tus antecedentes. Sí, sí, sí. Porque también te tienen, te tienen, a muchos los tienen capturados. Pero a final de cuentas, ¿sabes de qué? Ese es una, depende de factores totalmente subjetivos y arbitrarios. Sí, sí, entiendo. ¿Y de quién? Pero a lo que voy. De un funcionario de quinta categoría que está enfrente de ti en el consulado. No, te debo decir una cosa. Sí tienen su capacitación. Ah, no lo dudo. Y sí, porque yo me he dado cuenta, luego he platicado con compañeros y amigos que me han dicho me rechazaron la visa. Oye, ¿por qué? A ver, ¿qué te preguntaron? No, espérame. Cuando te están interrogando, tienen una pantalla en donde te están viendo en todo tu historial. Oiga, ¿cuándo ha ido a Estados Unidos? No, yo nunca he ido y fue hace tres o cuatro años. Vas para afuera. Y automáticamente para afuera. Sin mayor duda. A lo que voy, privilegian mucho el valor del sentido de la verdad, de la honestidad. De la verdad, desde luego. Pero en México, nuestra cultura es un... El caso de Clinton es el más sonado. Claro, claro. El hombre iba a perder la presidencia por mentiroso. Así es, así es, así es. No porque se haya acostado con la de Whisky. No, no, no. No. Así es. La mentira fue lo que el pueblo americano no le perdonó. Claro, claro. En cambio aquí... No, la mentira es pan de todos los días. Absolutamente. Es el juego. Vemos... Bueno, y ahorita en las campañas electorales vemos tipos que hacen declaraciones verdaderamente escandalosamente mentirosas. Pero ahí déjame decirte otra cosa. Y tan quitados de la pena. Yo creo que eso es en todo el mundo. Yo creo que en las campañas todos los candidatos mienten. No. Bueno, sí, probablemente, probablemente. Todo el mundo te ofrece las pelas de la Virgen y cuando llegan... Pero no te creas. En Estados Unidos también. Bueno, sí, pero ahí te la cobran. Ah, claro. Ah, claro. Sí, sí. Aquí no. ¿Por qué? Porque no hay forma de cobrártela. Sí, estoy de acuerdo. Aquí no hay forma de cobrártela. Pero bueno, a lo que voy es... Ese tipo de campañas como la que vimos hace un momento debían de estar al aire, ¿no? Pues es parte de la democracia, del juego político, volviendo a las campañas políticas. Sí, sí, claro. Bueno, siguiendo con Corenfeld, para terminar el punto. Aquí en Torreón se da... Armando García Triana. Armando García Triana. No tienes por ahí la opinión. Me la pudieran traer. Armando García Triana facilitó... Es exactamente el mismo caso. Bueno, no exactamente el mismo caso, pero sí un caso muy parecido al de Corenfeld. Pues por el hecho de contar con un helicóptero o por el hecho de pertenecer a la humana. O sea, porque Armando García Triana, que es el... ¿cómo se llama el de...? Es el director de... El director o gerente de la Conagua local. Facilitó un helicóptero de la Comisión Nacional del Agua destinado al combate a incendios al alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, y a una diputada del PRI, para que se trasladaran a la ceremonia en Ramos Arispe del Pacto de Guadalupe o del... A ver, a ver, pero aquí, ¿tiene responsabilidad el alcalde? Yo creo que no. El alcalde... El alcalde como tal, ¿no? No. Él aprovechó un aventón, si te lo ofrecen. Sí, sí. Más bien, aquí el punto está... Ahí, en todo caso, Armando García Triana debe de rendir cuentas. Bueno, eso por un lado. Y por otro, yo creo que el alcalde sí tiene responsabilidad en el viaje. O sea, tiene que pagar. Tiene que pagar el costo del viaje, del helicóptero, de aquí... Pero, ¿por qué tenía que pagarlo? Igual te hubieran subido a ti, te hubieran dicho, te doy un aventón al plan de Guadalupe como periodista, no lo vas a pagar. O, en todo caso, que lo pague Armando García Triana, el gasto... Ah, yo creo que donde se debe... No, y ya... Es por el lado de Armando García Triana. No, no, no. Y además, a lo mejor, viendo el ejemplo federal, debiera renunciar o debiera cesarse. Ese es el punto. El punto es que luego no es tanto el pecado como el escándalo. Pero... Estamos en un contexto en el que la opinión pública, la sociedad, está muy crispada. Bueno, pero espérame. Está muy lastimada, está muy agredida. Y ese tipo de situaciones se dimensionan de una manera increíble. No, 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 pero espérame, espérame. Es muy grande. A mí me cae, me llama la atención o me lleva a la sospecha de que este asunto del helicóptero haya sido mantenido durante bastantes días en las redes sociales, en la opinión pública. ¿Como distractor? Pudiera ser una caja china. No. Es posible, ¿no? Bueno, todo es posible. Es posible que pudiera ser una caja china. Pero eso hablaría de que hay otro problema mayor que no estamos poniéndole atención. Pues, oye, los escándalos en que se involucran a la esposa del presidente, a las hijas del presidente. Pero también es otra cuestión que yo la veo en otro contexto. ¿Es un delito ir de compras a Beverly Hills? Oye, lo hace medio mundo. Gente clase media, media alta. Tú lo hacías hace algunos años. No me digas que no cada tres meses y ahora resulta que no hay otro ofendido. No, 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 Víctor. Ese no es el problema. Sí. El problema no es de que las... Ellas podían ir y claro que tenían el derecho de ir a comprar. Cualquier persona puede ir a un centro comercial. Pero sabes que las hijas de Peña preguntaron por vestidos de 20 mil dólares. Pero... ¿20 mil dólares? Eso ya, chala. ¿20 mil dólares? ¿Un vestido? Yo entiendo que eso cae del... Es lo que cuesta una casa de interés social en México. Es el equivalente, yo creo que de todo un año o de dos años de trabajo de un obrero en México. Ya sabemos que México es un país tremendamente desigual. Donde el 60% de la gente se debate entre la pobreza y salir adelante. Y hay un 20% que tiene todo el capital, toda la riqueza. Pero sabes que aquí lo que hay que... Bueno, volvemos a lo mismo. Son los mensajes. Estamos en el terreno de los mensajes y las percepciones. Mira, volvemos a lo mismo. ¿A qué es lo mismo? A lo mismo en el sentido de la importancia, de la trascendental importancia que han tomado ya, o no que estén tomando, que ya tienen las redes sociales. Que las redes sociales son las causantes del cese de Corenfeld, o de la renuncia de Corenfeld, o del escándalo de Corenfeld, como quieras llamarle. Pero también del escándalo de las hijas de Peña, en el mall de Beverly Hills. Sí, en donde se les vio entrando en tiendas carísimas, preguntando por vestidos de 20 mil dólares. Corenfeld no hubiese pagado esa factura de no ser por los últimos escándalos que ha habido. ¿Sabes qué vestido usó Michelle Obama el día que triunfó Barack Obama a su segunda presidencia? Uno de 30 dólares, creo. 40 dólares. 40 dólares. Que se vende en Walmart, que lo puede comprar cualquier hijo de vecino en Estados Unidos. Esa es la inmensa, la infinita diferencia entre la cultura política y democrática en Estados Unidos y la cultura mafiosa en este país. Bien, bien. Ocurrió lo de una camioneta. Es que contigo a veces hablar resulta difícil. Pero es la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? A ver, usted tiene la mejor opinión, nos interesa su comentario. 7, 47, 48, 10, por favor. La gente piensa como yo, Víctor. Vea, vea, vea. No me lo dejen crecer porque se vuela, se vuela, se va, se va. A ver, ¿cómo está el asunto de la camioneta? Un funcionario de protección civil. Ah, sí, sí, en el asunto de parras. Primero, ocultan el nombre del funcionario hasta el segundo día que se sabe que es el director, el mero jefe. Porrazo. Porragas. 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 Hasta el apellido feo, ¿eh? Después sale, después sale el asunto. Casi, casi como Hernández. Después, resulta que está la camioneta, la toman en parras, también a través de las redes sociales. Claro. Un ciudadano indignado dice que hace una camioneta de trabajo del municipio de Torreón en un hotel de descanso de parras. Así es. Le toma la foto, lo sube en las redes, se arma el escándalo. Claro, claro. Sancionan al funcionario. Por eso mismo, por eso insistía en el espacio anterior, hace unos instantes, en que tanto el asunto de Corenfeld como el escándalo de las hijas de Peña en el mall de Beverly Hills, tienen el, y en este caso el que estás mencionando tú, tienen el mismo hilo conductor. El mismo hilito conductor, aunque estamos hablando de una camioneta. Ah, sí, 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 pero, no, 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 pero el mismo hilo conductor, ¿cuál es el hilo conductor? Las redes sociales. Ah, sí. De que los ciudadanos comunes y corrientes se han vuelto ahora periodistas, se han vuelto ahora agentes denunciantes de las irregularidades o de las raterías de los funcionarios. Cosa que es bienvenida. Claro, claro. Bueno, resulta que después sale el... ¿El alcalde? Javier Lechuga, no, primero Javier Lechuga, ¿no? Ah, sí, 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 contralor. Fíjese nada más lo que dice este hombre, que le iban a descontar la parte proporcional del gasto de la camioneta y que le iban a descontar la gasolina. Qué cosa tan ridícula. Ridícula, absurda y penosa, sobre todo porque también debían de aprender de lo que está ocurriendo en el ámbito nacional. Así es. ¿Sabes quién creo que sí enmendó a la plana? Y hay que reconocerlo, está bien reconocer también el alcalde de Torreón. Hoy me llamó la atención la portada de Opinión Milenio. El periódico de hoy, por favor, me traen el del... Bueno, el periódico de hoy está, ahí está en mi escritorio, o la mochila, donde dice, el alcalde prevé más sanciones, incluso la destitución del cargo del funcionario. ¿De cuál funcionario? De este señor. Ah, pero eso no se anuncia. Esa es una declaración tonta, absurda, ridícula de Riquelme. Bueno, cuando menos, Juan. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo que qué? O sea, él como primera autoridad no debe andarse por las ramas. Es posible, es probable. O sea, ¿se es o no se es? O sea, ¿se va a sancionar o no se va a sancionar? Y no andarse con ese tipo de declaraciones tan ridículas. Dice, busca sentar un precedente para que su equipo de trabajo entienda lo que es un bien público. Cosa que es correcta, ¿no? Creo que es correcto, claro. Bueno, ¿qué acaso no entiende lo que es un bien público? No, no, no. Pero sentar un precedente. Es que, es que vuelvo al punto de los mensajes. Mira, la de... Bueno, pues si es así, el primero que debe poner el ejemplo es él. No, ¿por qué? Porque se subió un helicóptero y... ¡Claro, claro! No, 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 no. Estás confundiendo. ¡Claro! Estás confundiendo una cosa con la otra. Bueno, que de su salario, pague el viaje, pague el viaje en helicóptero y el pago del piloto y el pago de la gasolina. Aunque sea mi vehículo, no puedo andar en la madrugada y estacionándome en cantinas, ¿no? Bueno, si es su vehículo, puede andar por donde quiera a la hora que le dé la gana. Dice, Riquelme contempla para el titular de protección civil, suspensión temporal o definitiva del cargo. Fíjate nomás, qué ridículo. No, a mí me gusta. Contempla. Bueno, cada quien tiene su estilo y su modo. O sea, mira, es lo mismo. Lo que sí creo es que se debe de ir. Deja pasar unos días y va a ver si dentro de tres o cuatro días sigue el escándalo, entonces le da cuello. No, si no, ahí lo deja. Esa es la lógica de esta administración. Vamos a ver, vamos a ver. Porque ya estás haciendo un juicio. No, no, no. ¿Qué tal si el mensaje, qué pasa si el mensaje corre? No, 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 pero espérame. El alcalde es la primera autoridad y es el jefe de Porragas. Que debe de poner ejemplo y debe de actuar. Pero si considera que Porragas, el titular de protección civil, incurrió en una irregularidad, en una... Y quiere poner el ejemplo, hace buen rato que lo hubiera despedido. Bueno, está bien. ¿Y por qué hasta ahora? Pero mira, pero de eso a que no se haga, cuando menos se está haciendo algo. ¿Pero qué se hace? No se ha hecho nada. Ah, ¿sabes lo que le van a hacer? Suspenderlo una semana y descontarle de su salario de treinta y tantos mil pesos, el correspondiente un día o a una semana de salario que son como diez mil pesos. Eso es lo que le van a hacer a Porragas. Ese es el ejemplo que Riquelme quiere ponerle a sus funcionarios, hombre. No, no, yo sí creo que es una decisión interesante. Que no nos tome el pelo el alcalde. No, espérate. Está diciendo que lo está considerando. Fíjate, está considerando. Claro, pero se debe de considerar, no puedes tú ejecutar a un funcionario a la primera porque sale en las redes o porque alguien lo señaló. No, no es así. Entonces, ¿qué? Tienes que ver las pruebas, tienes que escuchar los argumentos. ¿Y Peña escuchó a Corenfeld? Ese es otro. Ah, bueno, también se aguantaron, bastante. Su declaración no fue, vamos a esperar a que la auditoría haga un estudio. ¿Corenfeld lo llamó acaso Peña a Corenfeld? No lo sé. No, no, no. No le dieron oportunidad. Pero bueno. No, 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 en esos casos. Ese tipo fue por mentiroso, madre. Por mentiroso. En esos casos. No, ve tú a saber. Oye, ¿no es mentira sacar en las redes y con infraestructura de Conagua que estás mal de la pierna y que por eso agarraste el helicóptero? Es un mentiroso. Tú no sabes si eso fue considerado en la renuncia o en el cese de Corenfeld. Cuando el tipo una semana antes estaba en un maratón. No, pero ¿cuándo se descubrió eso? Ah, al día siguiente. Al día siguiente, cuando el tipo saca eso. Pero no lo cesaron al día siguiente. No. Lo cesaron varios días después. Vamos a esperar y a darle su lugar a la auditoría esta superior. Secretaría de la Función Pública. Secretaría de la Función Pública para que dé un juicio. ¿Y tú lo conoces? No. Hasta la fecha no. Pero lo que sí es que ya renunció. Pero es que renunció el hombre, era obvio. No, Víctor, o sea, mira, mira, te quiero explicar. A esos niveles, tú en automático, tengas o no tengas responsabilidad, presentas tu renuncia. Y depende de tu jefe el que te la acepte o no te la acepte. Corenfeld, te puedo asegurar que desde el primer momento en que este escándalo se armó, presentó su renuncia. ¿Sí? Presentó su renuncia. ¿A quién? No, no. No, no. No, no. Al secretario de Gobernación. No creo. Sí, esa es la mecánica, Víctor. Sí, esa es la mecánica. Pero no la hizo. Tan es así que el día siguiente se defendió con un comunicado de Conáguer. Sí, pero primero presentas tu renuncia y luego veremos. Ah, bueno, sí, ok. Y luego, quien decide si te vas o no te vas es el presidente. Sí. No es la opinión pública. Sí, finalmente. Como llegó a pasar, creo que el secretario de Hacienda también le presentó su renuncia, ¿no? Videgaray. Sí, después del asunto de la casa. Bueno, eso es lo que dicen, pero yo nunca he visto. También el secretario. Ni la opinión pública ha visto nada. El secretario de Gobernación creo que también le presentó su renuncia. Sí, dicen. Dicen. En las redes sociales. Bueno, no en las redes sociales. En los trascendidos de los periódicos. En los periódicos dicen que le presentó su renuncia. Sí, pero ya ves cómo se las gastan en los periódicos que están sentariados a más no poder. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Usted tiene la mejor opinión, como siempre. Por favor, nos interesa mucho su punto de vista. Sí, pero una petición. Que no nos salgan con esas infantiladas del alcalde, hombre. Por favor. Bueno, yo sí estoy de acuerdo y estoy contento en que, cuando menos se contemple, la suspensión definitiva del carro. O sea, no estamos jugando, Víctor. O sea, si quiere poner el ejemplo, que lo ponga él mismo. O sea, que le pongo al edario público. Lo del helicóptero. Claro. Pero se hace llegar a un exceso. Son extremos. Mira cuánto uso no se hace. Es más, a raíz de esto hemos sabido de infinidad de casos de funcionarios, de gente que utiliza los carros públicos. Fíjate en una cosa. Los carros de oficiales para cosas. Yo creo que... El mensaje es aguas. Eso es el buen mensaje. Sí, pero van a esperar a que esto pase, este escándalo pase, y van a volver a las mismas. Pero ahí están las redes. No, espera, espérame. Eso no se trata de que se haga el trabajo de las redes. De que haya una legislación, una reglamentación. Hay una reglamentación en el uso de los vehículos oficiales. Te puedo asegurar que no. Y si la hay, se la pasan por el arco del triunfo. Ok. Dice... Tiene razón, Mario Galvez. Ahí dice, léele bien. Licenciado Víctor, ¿qué pruebas quiere? Que sea más objetivo. ¿Qué se ha hecho con todo lo que se robó el gobernador? Pruebas, papeleo falso. Nos quieren tapar el suelo con un dedo. Dice, todo esto se hace la presidencia como el alcalde de Torreón. Es todo un show. No nos hacen tontos entre ellos. Hacen sus acuerdos. ¿Qué pasó con Olmos? ¿No le dieron un premio enorme? Que hagan ahí, ¿qué dice? Dice Rosa Gómez de la colonia Torreón-Rense. Bueno. Bueno, ¿dónde quedó el helicóptero de Torreón? Dice, ¿se acuerda de ese helicóptero que supuestamente habían comprado para cuidar la ciudad? Uno de los casos más oscuros también en varias administraciones. ¿Dónde está? Se supone que un helicóptero francés se compró, se llenó, se empezó a enfermar, te iba a decir. A descomponer cada rato el helicóptero. Pero eso es lo que decían. Y no lo hemos visto en estos circunstancias. Creo que ya lo estaban vendiendo, creo. Pero ha sido un mar de oscuridad. Bueno, una pausa, regresamos. Opacidad en ese asunto. Oiga, vamos a hablar de varios temas que también le deben interesar. Le quiero hablar de un tema que me incumbe a mí en lo personal y que creo que vale la pena que más adelante también aprenda usted de él. El cáncer de estómago y el reflujo gástrico. Aguas con las agruras, mi querido Mario. Sí, sí, sí. Aguas con las agruras. Bueno, pero en tu caso no es de cáncer. Bueno, vamos a platicar, pero el riesgo de un cáncer era alto a la luz de un descuido por no comer a las horas de vidas, por las gastritis, por las agruras, por todo eso. Tiene consecuencias. Voy a hablar con el doctor que me operó y a quien le agradezco mucho que haya aceptado venir. Vamos a hablar también con... ¿Cómo se llama el doctor? Es el doctor Roberto Bernal, un estupendo médico cirujano. Y gastroenterólogo. Y también aprovecho para dar las gracias y todo el... a mí me trataron muy bien en el Hospital Español, ¿eh? ¿Cómo no? En el Hospital Español tuve una atención. A las enfermeras, al personal. A las enfermeras. Qué gente tan capacitada, qué gente tan profesional desde aquí. Bueno, te diré. Bueno, tú también estuviste en el hospital y fuiste bien tratado. Yo está bien, yo estuve. Tenías hasta flores, cosa rara, extraordinaria. No, 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 no. No, pues yo creo que para que me muriera. Una pausa, volvemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 él hizo una propuesta y decía, bueno, metamos a los jóvenes en la discusión de la corrupción, del tema de la corrupción, qué hacer se organizó un concurso muy elaborado en el que tuvimos la oportunidad de participar algunos como jurado, cosa que le agradezco a Marcelo, entre otras personas periodistas y gente de la política y demás y ganaron César Humberto de la Garza y Ricardo de León, son dos de los cuatro ganadores, tengo entendido, verdad ustedes ganaron y ganaron por presentar las iniciativas más creativas y más, digamos, más interesantes desde la perspectiva de los jóvenes para combatir la corrupción me gustaría que cada uno de ustedes brevemente me explicara en qué consistió su iniciativa y cuál era su propuesta o sea, no es una iniciativa conjunta, no, los dos es en equipo, las dos las hicimos en equipo eran tres categorías César y yo ganamos en dos de tres categorías pero en ambas las hicimos en colaboración, cuál fue la más con la que ganaron y por qué y qué fue lo atractivo de sí antes que nada agradecerte la oportunidad que nos das de participar en su espacio y estar con ustedes esta mañana la iniciativa en la primer categoría la de gobierno abierto es una iniciativa en la que nosotros buscamos que haya una oportunidad más específica para los jóvenes es decir, que una de cada cinco candidaturas a diputaciones federales sean para jóvenes menores de 30 años ¿esto por qué? porque únicamente el 3% de los diputados federales que hay en nuestro congreso son menores de 30 años ¿el 3%? el 3% es una cuota muy muy pequeña sabiendo que somos 120 millones de mexicanos o sea que los jóvenes no están representados en la Cámara Baja exactamente esa es la principal inquietud que tenemos somos 120 millones de mexicanos y el 50% de la población es joven entonces no sentimos que nos veamos realmente representados porque incluso yo siento que los diputados ya tienen otras perspectivas diferentes a las que podemos tener nosotros los jóvenes bueno, eso es con respecto a la representación política de los jóvenes que es enteramente procedente pero ¿qué hay con respecto a la corrupción? ah, sí como te digo eran tres categorías esta es la de gobierno abierto había una de transparencia y combate a la corrupción la de combate a la transparencia te la puede explicar de mejor manera mi amigo César ok, a ver César sí, mira el concurso se llama tu iniciativa contra la corrupción porque de alguna manera aunque sea el eje temático de transparencia o de gobierno abierto de alguna manera todas las iniciativas combaten la corrupción otra iniciativa que ganamos fue para transparentar las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios es el tesorito de los diputados son mil millones de pesos al año que reciben los grupos parlamentarios mil millones mil millones de pesos al año es este casi el 20% oye y déjame decirte la percepción que yo tengo y lo ves casi a diario en los diarios y los análisis es que hay una opacidad total en la cámara de diputados y en la cámara de senadores y que inflan los precios de una manera impresionante una una de basura un bote de basura llega a valer hasta mil quinientos dos mil pesos es una burla cuando en el mercado sale trescientos pesos el problema de la opacidad digo tenemos el quinto poder legislativo más costoso del mundo más costoso el quinto poder legislativo más costoso o sea solo estamos por debajo de Estados Unidos de Japón de Brasil entonces no podemos estar comparando presupuesto con estas potencias este y además resultados exactamente que genera de trabajo la cámara de diputados y senadores digo trabajo real efectivo claro son dos problemas graves el primero es que la cantidad es exorbitante que el presupuesto es exagerado y el segundo problema es la opacidad que no sabemos en que se gastan el dinero o sea es muchísimo dinero son mil millones de pesos y cuál es la propuesta concreta la propuesta es transparentar precisamente que son mil millones de pesos la ley faculta para que los diputados bueno eso está muy bien pero ¿cómo? exacto para allá voy la ley faculta a que los diputados se reserven en que se gastan esos mil millones de pesos y solamente utilizan estas dos hojas son dos si la quieres mostrar a la cámara son dos hojas donde solamente solamente ellos mencionan en que se gastaron me gasté 200 millones en servicios personales 200 millones en mobiliario y 200 millones en honorarios pero eso es para las fracciones parlamentarias o para cada diputado para los grupos parlamentarios se les otorga a todos a razón no si pero ¿quién tiene que llenar esas formas? el grupo parlamentario cada grupo parlamentario es decir esos mil millones de pesos se reparten lo justifican con esto exactamente aquí habría que individualizar las responsabilidades ¿no? para todos a cada diputado yo me atrevo yo me atrevo a sugerirles que incorporan a la ciudadanía para que la ciudadanía sea fiscalizadora de los gastos de los grupos parlamentarios o sea si todos si todos estos asuntos se hacen públicos a través de la red a través de internet y es obligación de los grupos parlamentarios mantener informada la opinión pública en esa medida se van a estar cuidando mucho de lo que estén informando ¿me explico? sí, sí es que ese es el problema nosotros la gente no sabe en qué se gasta ese dinero mira por ejemplo te pongo el caso de las famosas toallas de Fox ¿te acuerdas del escándalo aquel? que y todo surgió porque un periodista se puso a investigar cuáles eran los gastos en la del menaje de casa en Los Pinos y descubrió que ahí compraban toallas carísimas 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 pero también hay que señalar que esa investigación se pudo hacer gracias a una ley de transparencia que empezó a transparentar los gastos que antes no se hacía pero además toda esa información se recabó vía internet vía internet el Compranet el famoso Compranet que es una portal federal si eso se pudiera llevar a cabo con los gastos de los grupos parlamentarios se mantendría una fiscalización muy estricta esa es la idea entonces con esa iniciativa ganaron ustedes la propuesta ¿y qué ganaron? si no es indiscreción bueno ganamos cada quien ya tenemos una laptop que muy amablemente nos regaló Marcelo vamos a tener un viaje a la Ciudad de México el próximo miércoles vamos a estar por allá en la Cámara de Diputados y vamos a bueno en el posicionamiento de Marcelo la va a presentar la iniciativa en el Congreso y vamos a estar por allá participando en la Cámara perfecto pues felicidades muchísimas gracias felicidades conocerlos y todo y ojalá Marcelo aplique esas recomendaciones al grupo parlamentario del que forma parte que es el PAN que se ha cobrado fama por los moches que le cobró a los alcaldes y no solamente a los alcaldes sino a cualquier funcionario que pudiera que solicitaba que solicitaba un presupuesto o ampliar su presupuesto le exigían un determinado porcentaje y eso es totalmente ilegal totalmente de acuerdo la señora Ortega pregunta ¿qué opina la guapa señorita de la política? bueno creo que es algo que tiene que usarse para beneficiar a los mexicanos y ahorita en México simplemente nos está perjudicando entonces ¿estás decepcionada de la clase política o crees con todos en general? bueno yo sé que no todos son malos o no todos tienen malas intenciones pero creo que pues no se está haciendo un buen uso de la política para beneficiar a los mexicanos y pues no nos está ayudando totalmente de acuerdo a la parte de guapa eres muy inteligente gracias gracias a ti bueno pues felicidades ustedes también están decepcionados de la política actualmente de los políticos totalmente pero no puedo culparlos a ellos si yo no hago algo para cambiar las cosas no me puedo quejar es decir no critiques si no haces algo eso es algo que yo creo claro eso es muy claro es cierto eso es un buen mensaje no solo se trata de criticar sino de hacer y más allá la medida que buscamos nosotros es que en cuanto los políticos sean más ciudadanos claro y los ciudadanos más políticos podemos realmente transformar en nuestro país lo que hay que aprender de ellos definitivo yo estoy total y absolutamente de acuerdo con ellos muchas felicidades de verdad sobre todo por participar por involucrarse y por preocuparse muchas gracias nos hacen falta más jóvenes así Astrid suerte en tu evento muchas gracias nos vemos pronto vamos a una pausa rapidísimo vamos a hablar un poquito sobre un tema que híjole el colegio de ingenieros mecánicos no está muy contento con el trabajo que están haciendo con el asunto este de las luminarias dice que hay algunas irregularidades al menos esto se dio a conocer esta semana que termina este tema faltan más volvemos no se vayan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Con tu donativo podremos seguir ofreciendo nuestros servicios garantizando que siempre estaremos ahí cuando nos necesites. Tu donación nos une. Cruz Roja Gómez Palacio. Bueno, él lo que argumenta es que fue a ver un asunto. Él no mintió. A él lo agarraron en la movida. Lo agarraron. Y luego explicó que había ido a ver un asunto personal. Reconoció que iba a ser un asunto personal, un problema familiar. O sea, el caso del que sí mintió fue el de Conagua. Sí mintió porque dijo que estaba enfermo cuando no estaba. Nos quiso ver la cara, vamos. Bueno, ¿y Porragas no mintió? No. ¿Por qué? Más bien cometió un acto ilícito. Sí, pero incluso la caminata le tomaron la fotografía en frente de un... Eso no es mentir. De un centro comercial. Él no negó. Hotel, ¿no? Sí, pero él no negó que fue a Parra. Sí, no, claro. Puede suponer que estaba en el hotel, pero eso es una suposición. No, 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 pero había dicho que había ido a arreglar una tubería de su familia, ¿no? Sí, un asunto personal. Dame el favor. Bueno, por eso, pero eso no es mentir. ¿Cómo no? Ah, eso es mentir. Pues sí, pues que... O sea... Tú supones que estuvo en el hotel divirtiéndose. O sea, la fotografía contradice lo que dice. O sea, mejor no encontró dónde estacionarse. Bueno, tu afán de justificar a los malos funcionarios, Víctor. Pues eso es lo que dice aquí también. Este señor me está regañando. Dice, el viaje de las hijas de Peña Nieto con su esposa a Inglaterra, su presencia en la revista Hola, todo esto viene plasmado, sus vestimentas caras son ofensivas. Dice, el señor Víctor Hugo, no los defienda, es pura corrupción. Estamos hartos. Dice, el punto es que supuestamente van a castigar al funcionario municipal que utilizó una camioneta de la dependencia, pero ¿quién va a castigar, dice el señor Riquelme, con respecto a la licitación del alumbrado? Dice, donde se lanza una convocatoria una semana después. ¿Quién va a castigar al señor Olmo por todas las porquerías que hizo aquí, cuando compró los terrenos donde está localizada la presidencia? Sí. Y lo premian con, ¿qué es el representante de Coahuila en México? Que Acción Nacional nos está castigando mucho. Es una burla. Dice Elisa Bocardo, que Acción Nacional nos está castigando mucho, y Acción Nacional ganó limpio y pagó las deudas que dejaron los pristas. Sin comprar votos, sin repartir despensas, nos robaron. Oye, por cierto, ¿sabías tú que el gobernador Rubén Moreira esta semana estaba en Asia? Sí, pues yo creo que, es que, ¿sabes qué? Pero nadie informó nada, es la, creo que es la sexta o séptima vez que va a Asia, a Japón o a Corea, no sé. Lo que me platicaron a algunos amigos de Saltillo es que se aprovechan las expoferias que se generan. No, pero todo, seis u ocho expoferias. Es cada año. Bueno, ok, y de eso, ¿quién pagó esos viajes? Evidentemente con el erario público, el erario público de Coahuila. Pero eso no es irreal. No, 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 no. Es más. Debe haber algún resultado, algún beneficio para el pueblo de Coahuila. Sí, claro. ¿Y cuál es? Yo sí estoy de acuerdo en que el Estado se debe de promocionar. Ah, sí, claro. Oye, hay que salir y competir. Pero mira, Víctor, en los tiempos actuales no es necesario que te vayas a Asia. O sea que... No, bueno, allá están las redes. Con las redes y con internet, tú puedes hacer conferencias in situ, en tiempo real. Todos los gobernadores responsables, en Estados responsables, están saliendo a hacer promoción de su Estado. No, eso sí lo hacen. O sea, pero un gobernador... Pero en este caso es el octavo viaje o el octavo y nadie informó de ese viaje. El problema es que no nos hayan informado la vanidad, tal vez. Ah, eso sí, tal vez. O sea, ¿por qué no informaron de que Rubén Moreira estaba por enésima, enésima vez en Asia? ¿Y a qué va? Porque se corren muchos rumores de que se va a curar un supuesto cáncer que tiene. No, tú no te vas a ir a curar un cáncer con ocho o nueve funcionarios, por favor. Te vas solo. Ah, se fue con ocho o nueve funcionarios. Y ya llegó alcalde, y llegó más gente. O sea, no todas. Puros inútiles. Oh, qué lacas. Pero dime tú. A ver, a ver, vea, vamos a ver. Agustín, aquí. ¿Qué resultado han tenido sus viajes? A Saltillo le ha ido muy bien. Han llegado varias empresas. Pero aquí en Torreón nos falta, ¿verdad, Agustín? Nos falta todavía. Nos falta. Claro que sí, han sido muchos viajes y los resultados, pues muchas veces no son los esperados. Sí ha habido algunos resultados, pero son muy pocos. Esperemos que haya más resultados. Para Saltillo sí ha habido más inversiones, ¿no? Sí, para Saltillo, para el Norte, inclusive. Este viaje se menciona que es para traer una empresa grande, ¿verdad? Que están peleando con Monterrey. Pues ojalá y se logre para Coahuila. Nosotros quisiéramos que se logre más acá para la laguna. Es que la competencia también... No quiero justificar, yo también estoy de acuerdo que se tienen que quedar en Coahuila, pero la competencia acabamos de perder Toyota, creo, ¿no? Toyota se fue, creo que a Guanajuato. Pero es que, ¿sabes qué? También influyen muchos factores. Y entre ellos, la imagen pública que tenga el Estado, el municipio y el gobernante. Te diré, no, 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 fíjate que no. Yo también lo creía, yo también lo creía, pero los empresarios son muy pragmáticos. Esos ven cercanías, ven enlaces, ven carreteras, ven empresas ancla. Ni el tema de la inseguridad, fíjate, que yo pensé que era un factor determinante, es determinante. Sí influye, pero no es tan determinante. Ahí está Tijuana, ahí está Ciudad Juárez, que han seguido llegando las inversiones. ¿Por qué? Por su cercanía. Oye, pero Tijuana y Ciudad Juárez han bajado mucho los índices delictivos. Porque llegan inversiones, hay más empleo, hay más empleo. Sí, pero o sea, es una... Es un círculo virtuoso. Pero a ver, esta semana dieron la nota Agustín, ustedes y también Iván Olea, que son integrantes del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas y Enrique Butrón, miembros del Colegio de Electricistas. Entonces, al poner, dieron la nota al señalar que la empresa Construlita, la que tiene la concesión de la modernización del alumbrado, está incurriendo en algunas fallas. Danos la introducción, Agustín. Sí, bueno, nosotros comentamos en base a un informe de las normas que se deben de seguir que nos dio aquí el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos. Ellos nos dieron ciertas normas que se deben de seguir en el trabajo y en algunas partes nos dimos cuenta que no se está cumpliendo con esto, que son detalles a lo mejor pequeños, pero que pueden afectar el buen funcionamiento del alumbrado. Entonces, es lo que dimos a conocer y debido a esto tuvimos un acercamiento con Construlita y ellos tomaron nota de algunas situaciones que se les informó, inclusive nos invitaron a hacer un recorrido por el campo para ver directamente si hay detalles para ellos empezar a corregirlos. Nos dicen que todavía no se entrega ningún tramo de la ciudad, en ninguna parte, en una colonia, al centro. No se ha entregado. En algunos casos ya están terminados, pero están revisando, están en prueba. A ver, ustedes por ahí del lunes o el martes creo que dieron a conocer. El martes en nuestra reunión. En su reunión del Consejo Lagunero del CLIP dieron a conocer este estudio apoyado con datos del Colegio de Ingenieros donde hablaban de algunas irregularidades como que las líneas conductoras no tenían la profundidad adecuada, etc. Pero creo que es positivo que la misma empresa los haya convocado a discutirlo, ¿no? Habla de interés también. Sí, bueno, ellos están diciendo porque también les afecta a ellos. Inclusive, pues ellos son los que tienen que darle el mantenimiento durante 15 años. Entonces, todas las cosas que ellos hagan mal les va a afectar a ellos. Por pequeño que sea el detalle. Sí, pero por vía de mientras el que lo va a afectar va a ser el ciudadano. ¿Qué encontraron, Iván? Enrique. Bueno. En esto. Sí. Sí, de acuerdo a la norma, platicando ahí con unas unidades de verificación que están con nosotros en el colegio, nos estaban comentando de tres artículos que nos enmarcan cómo se debe instalar un equipo subterráneo. Ahí en el artículo 364 habla del tubo cóndulo de polietileno que es mejor conocido como el poliducto. Que los ciudadanos lo pueden ver, esos rollotes de mangueras que tienen las empresas que andan instalando. Los rollos de manguera y adentro de la manguera van los cables. Y esos cables van en las famosas rayas que luego vemos a lo largo de las calles cuando circulamos. Exactamente. Entonces, la norma es muy clara. Simplemente nos dice que ese tipo de material no puede ir directamente enterrado en el suelo. La única forma que vaya directamente enterrado es de que lo encofren con concreto. En el caso del centro sí se está encofrando. Eso nos costa. Ya alguna vez tuvimos ahí la oportunidad de visitarnos. Nada más sale ese cargo que hablemos un poquito como para la gente, porque luego encofrando es un concepto que no se entiende. Bueno, encofrando básicamente es cuando haces la zanja, se pone el poliducto y se le echa un relleno de concreto. Ah, eso es encofrar. Encofrar. Y dice la norma que mínimo cinco centímetros debe ir encofrado. Les comentábamos el de ayer. ¿De profundidad? Bueno, nada más de concreto, el relleno de concreto. Ahorita les comento lo de la profundidad. Les comentábamos el día de ayer a la empresa que en algunas colonias tuvimos la oportunidad de ver que nada más lo andaban en directo. Les comentamos que la idea de enterrar un poliducto de forma directa es lo que ha pasado siempre. Pero ahorita ellos mismos, como que andan haciendo las instalaciones, se dan cuenta que cuando quieren pasar, quieren revolver a recablear esas tuberías, el cable no pasa. Y no pasa porque el poliducto ya está podrido. Y eso es lo que va a pasar. Si no lo encofras, en cinco años se va a poder ir y para efectos de mantenimiento no lo van a poder sacar el cable. Claro. Por eso la norma dice que debe ir. Va a ser doble gasto. Va a ser doble gasto. Abrirlo y sustituir el cable podrido por otro. Sí, y aparte pues tengo que volver a abrir la banqueta o el asfalto o por donde esté el poliducto. Entonces por eso es importante que esté el concreto. Además a eso la norma dice que el concreto debe ir por efectos de cuestiones mecánicas. Ahora bien, ¿de quién es responsabilidad eso? ¿De la propia empresa Construlita? Sí, sí, sí. El contrato pues así lo enmarca. Dice que toda la instalación pues es de ellos. Pero pues eso evidencia que no hay una supervisión por parte del municipio. Del municipio se supone que contrató a una empresa, la cual también paga la misma concesionaria. ¿Uno? ¿Otra empresa para supervisar eso? Lo dice el contrato y siempre se dijo. Es el colmo. O sea, yo... Pero es sano. Le doy el contrato en exclusividad durante 15 o 30 años a Construlita sin concurso de licitación, porque no hubo licitación. Y luego contrato a otra empresa para que vigile a Construlita. Oye, pues es el... O sea... No, no, pero es sano. Es sano. ¿Por qué es sano? A ver, espérate, a ver, vamos a escuchar. Bueno, mira, es sano. Por ejemplo, la misma comisión en instalaciones eléctricas, cuando haces un contrato, cuando pones una subestación y haces un contrato, no solo comisión te supervisa. Hay un agente externo, que son las unidades de verificación, que se contratan para que te revise que esté bien hecho el trabajo. Es lo mismo que si son esto. ¿En qué papel? ¿Dónde entra el municipio a supervisar? A ver si el trabajo está bien. A través de la empresa. A través de esa empresa. Ahora bien, pero... Pero es doble gasto, pagar a Construlita y pagar al otro. No, bueno. En fin, en fin. A ver, pero para efectos claros, aquí por lo que ustedes están planteando, quien se da cuenta de esta irregularidad es el Colegio de Ingenieros y no la empresa que se había contratado. Se supone que la empresa se tiene que haber dado cuenta. Existe una bitácora. En el contrato que se firmó, que firmó Construlita, hay una bitácora, pero esa bitácora se la entrega directamente al municipio. ¿Y cómo se llama esa empresa? Supuestamente supervisora. Por ahí, ayer nos pasaron ahí el dato. ¿No será de algún funcionario o una? Porque ya con eso... Las empresas que supervisan estas son empresas independientes o tienen alguna especialización en supervisión. Yo creo que esas empresas deben demostrar experiencia en el terreno. Y nos imaginamos que sí la tienen. Bueno, eso es de buena fe. ¿Cómo se llama? Mire, en el escrito que nos enviaron dice que actualmente los trabajos están siendo supervisados por personal de la concesionaria, por la dirección de alumbrado público y por la supervisión externa contratada por el municipio, Corporación Digital del Norte, se llama. Corporación Digital del Norte. Entonces, es bueno que se supervise, nada más que se informe. Son tres los supuestamente supervisores. Uno, esa empresa. Corporación Digital del Norte. Luego, el municipio y luego la propia empresa, Construlita. Son tres supervisores. Para una obra que ustedes revisaron y está fallando, está mal hecha. Más bien tiene una irregularidad. Sí, tiene una irregularidad. Visma, que no sé si ya están dispuestos a subsanar o la aceptaron o la reconocieron a la empresa en la junta que tuvieron ustedes. Ayer tuvimos una reunión y ellos tomaron nota. Es que no son cosas que no se puedan arreglar. O sea, sí se pueden arreglar y estamos a tiempo porque todavía no se entregan los trabajos. Entonces, ellos estuvieron de acuerdo en que se les indique. ¿Quién es? ¿Construlita o quién? Construlita. ¿Qué es lo que está mal? Y pues ir a checar y repararlo. Hay otra cuestión. Lo platicábamos Víctor y yo hace unos días. Resulta que han sido innumerables las fallas, las notas que ha manejado la prensa local sobre las fallas del alumbrado. Llueve y se va la luz. Hace aire y se va la luz. Hay torbaneras y se va la luz. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué clase de trabajo se están haciendo? De acuerdo a Agustín, no se ha entregado formalmente ningún sector. Ningún sector se ha entregado. Entonces... No, pero las fallas están evidentes. Bueno, sí, bueno, a lo mejor están en pruebas y todo. Tienen que probarlo antes y ya entregarlo. Y ahí ya no debe fallar. En el momento en el que tú me dices, aquí te entrego mi trabajo terminado, en ese momento quiero ver todas las luces prendidas. ¿Pero hace cuánto? En el Inter entiendo que pues hay conexiones, hay errores, hay detalles, ¿no? Creo. Es la lógica, ¿no? Sí, sí, hasta que se entregue... Pero fíjense una cosa, fíjense una cosa. Ahora, o sea, esa empresa debió haber hecho sus trabajos de acuerdo a la normatividad que decías tú. De entrada. De entrada. Sí. Y hay tres supervisores, tres entidades supervisoras. Esa empresa foránea, externa. Externa. El alumbrado y la propia Construlita, tres. Y aún así están fallando. Están haciendo las cosas mal. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? A ver, yo quiero saber, Agustín, ¿cuál es la impresión que ustedes tienen? Y también ustedes como ingenieros, porque son ingenieros, finalmente. ¿Qué del 1 al 10 y explique por qué creen que se están haciendo bien o mal las cosas? En algunas partes, nosotros vimos que están mal. Ellos nos han comentado que, por ejemplo, a lo mejor pasan varias tuberías, entonces no puede haber la profundidad adecuada, ¿verdad? Porque van a destruir las otras tuberías. Sí, claro. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Arrompen tuberías de gastos. Pero en otras partes, pues, a lo mejor no lo han hecho como debía ser, porque creemos que han subcontratado a varias empresas y para estar checando a cada una. No entiendo. Pero para los trabajos complementarios. Es pura corrupción, maestro. Es pura corrupción. Para trabajos complementarios, no precisamente para lo principal. Las lámparas cumplen con la norma, o sea, está bien. Pero el trabajo complementario es el que creemos que en algunas partes no está bien. O sea, los detalles finales, hay luego errores que serían atribuibles a las empresas que a su vez construida a su concesionario. Mira, esa empresa supuestamente que va a supervisar los trabajos de construida es una empresa, creo que de computación. Corporación digital de... Sí, es una empresa de computación, no eléctrica. No eléctrica. Es una empresa dedicada a las cuestiones de redes. De redes de internet y esas cosas. ¿Y cómo es que está haciendo esa clase de trabajos? Nosotros le pedimos que se nos presenten un informe a esa empresa supervisora para ver si ellos han encontrado algún detalle o... Claro, no, pero si nosotros sí lo encontramos, ellos también. De entrada ya traen un tache ahí, porque quiere decir que el trabajo para la que fueron contratados no lo están haciendo bien. Bueno, para empezar, no es una empresa que se dedique a las cuestiones eléctricas o que tenga fama de tener trabajos en electricidad. Y ustedes, como ingenieros eléctricos, debieron haber intervenido ahí también. A ver, espérate, vamos en los tiempos, porque hablas como si ellos hubieran sabido desde un principio de esto. A ver, ¿qué opinión tienen ustedes del proyecto? Nosotros desde un principio, cuando se estaba haciendo el contrato, tuvimos algunas reuniones ahí con el alcalde. Y nosotros como Colegio de Ingenieros, el anterior presidente ofreció, le dijo, oye, ingeniero, pues si quiere, nosotros como Colegio podemos hacer ese trabajo de la supervisión. El alcalde en aquella ocasión nos comentó que se tiene que seguir ciertos lineamientos y que ya se estaba licitando. Entonces nosotros no pudimos entrar en tiempo. La otra cuestión también es que como Colegio, pues se supone que no somos una entidad que se dedique a hacer lucro. Entonces tampoco podíamos decir, bueno, voy a meterme, voy a contratar. No, pero no iban a hacer lucro, iban a supervisar, ¿no? Sí, pero sí tenía un costo, el contrato le iba a decir que iba a tener un costo. Una de las quejas que hemos tenido con otras administraciones, y concretamente con la de Eduardo Ormos, es que nunca se escuchaba a las, digamos, a las instancias que realmente sabían de los que. Ni en esta administración. Eso voy, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros. Y ahora la pregunta es, ¿han sido escuchados? ¿Consideran que han sido escuchados? En el caso de la reunión que tuvimos el día de ayer, de hecho estuvo también el presidente del Colegio de los Arquitectos, nos citaron también a nosotros, y eso da buena luz de que se están arrimando, se están arrimando al menos a preguntarnos cuáles son sus... Oye, pero todo este asunto ya lleva meses en la ciudad, hasta ayer o hasta antier hicieron esas reuniones. Y bueno, o sea, pueden convocar a Juan de las Cuerdas y escucharlo las veces que quieran, pero de ahí a que lleven a cabo lo que les están pidiendo o exigiendo, hay un mundo de diferencia. Bueno, lo que pasa es que todo es un proceso. Yo entiendo, para mí sí es positivo que los hayan invitado, que los hayan escuchado. Tiene razón, que se vaya a hacer, bueno, no sé si se vaya a hacer, pero para eso están ustedes, como lo está haciendo ahorita el clip, lo está señalando. Sí, lo vamos a pedir y vamos a estar checando que se haga. Ahora, en su momento, en una reunión se comentó que hay un contrato que dice en determinado tiempo se va a entregar estos trabajos. Nosotros comentamos que no debe haber un tiempo, sino que se haga bien. A la primera. Aunque no sea un año, a lo mejor se tarda dos años, pero que esté bien hecho. Claro. Y bueno, es lo que se está haciendo. Ahorita se está trabajando, todavía no se entrega y esperemos que se entregue en base a estas cosas. ¿Conocen Torreo Jardín? ¿Han visto los trabajos que se llevan a cabo en Torreo Jardín? Se están llevando a cabo. Es más, prácticamente ya terminaron. Ah, eso es una precisión tuya. Bueno. Le está diciéndolo él que no han entregado nada. No, 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 no. Es que se apagan las luces, espérate. No, 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 espérame, espérame. O sea, una cosa es que se entregue, que es una cosa formal, de trámite, y otra cosa es de que los trabajos ya prácticamente están terminados. O sea, prácticamente toda la colonia está con este tipo de alumbrado de construida. Yo los invito a que vayan, a que supervisen ahí para que vean qué clase de trabajo son. Los arbotantes, para empezar, los arbotantes y las luminarias. Hay infinidad de, hay una buena cantidad de arbotantes, hay una buena cantidad de luminarias, pero, ¿saben una cosa? Las calles están oscuras. Es lo que nos explica uno. O sea, están los focos, están las lámparas, que son LED, ¿sí? Y tú pasas por las calles y sientes que la, la, la... Está oscuro. Que está oscuro. Está oscuro. Sí, mira, de todos modos, ayer platicando con la empresa nos decía que pues si tienen que llevar alguna revisión de luminosidad. La revisión básicamente es un utómetro y empiezan a checar nueve puntos que nos marcan que es la norma 013. Y si el grado de luminosidad es el correcto, es aprobado por la norma 013. Nosotros, entre las cosas que encontramos de, no vamos a decir de cosas mal, sino detalles, detallitos que se encuentran ahí. Ayer mismo yo les comentaba, yo en mi caso pues me he dedicado toda la vida a lo que son instalaciones eléctricas. Y la verdad de las cosas pues es de que contratas a tu personal, tu personal va, y cuando vas y revisas pues encuentras detalles. Muchas veces nos ha pasado de que, hablemos del electricista, pues ya renoró, puso el poliducto, ya lo, el yesero ya llegó y tapó, y a veces como supervisor no te dices cuenta de qué tan profundo hizo ahí atrás. Pero para eso se requiere estar sobre la supervisión. Digo, ese fue uno de los detalles que encontramos, poliducto directamente enterrado, no se puede. Digo, en algunas partes sí lo hicieron así y en otras partes no lo hicieron así. Por eso decía el arquitecto, posiblemente se le pueda achacar al contratista que no le está echando el fluido de concreto. Muy bien. El siguiente punto fue en el artículo 921 donde hablamos sobre puntos de conexión de la tierra física. La norma en el artículo 921-23 dice que todos los circuitos de alumbrado tienen que llevar un hilo común, un hilo neutro, y ese se tiene que aterrizar en todos los registros. En algunas colonias que nos tocó por ahí, al menos de curiosos, voy a decir así, a destapar los registros, sí veamos la varilla de tierra. O sea, la intención de aterrizar algo sí estaba, pero no estaba el hilo de neutro y no estaba aterrizado. O sea, trabajos chambones. Exacto, en algunas colonias. ¿Cuáles, por ejemplo? Ciudadanasas, por ejemplo, por ahí me tocó por ahí abrir algunos, hasta se los comenté el día de ayer, lo anotaron, y dijeron, no, sabes qué, pues vamos a checarlo. Bueno, el último punto hablábamos del artículo 923, que para nosotros fue muy importante y nos apoyó el Colegio de Arquitectos. Pues ese trabajo debieron haberlo hecho los supervisores, ¿no? Sí, sí, exactamente, pero como les digo, a veces pues ya está tapado y no te das cuenta, sino que tienes que andar destapando y viendo a ver cómo está. Ahora, posiblemente la falla sea ahí en la supervisión. Lo digo, el artículo 923, que para nosotros es también muy importante, la norma nos marca por ahí una solicitación de banqueta. Oye, pero esa supervisión no es gratis, no es gratis. No, ya quedó claro. Ya quedó claro que no es gratis, el contrato da hasta el monto. Y si ustedes, así a ojo de buen cubero, detectaron una serie de irregularidades. Dicen, es en la colonia de las Dalias, en la calle Campanillas no hay alumbrado público, no han instalado las lámparas nuevas. Para hacer las perforaciones que se hacen en las banquetas, se necesita pedir permiso a los que están a su alrededor. Hicieron una fuera de mi casa y ni siquiera me consultaron. ¿Sí se tiene que pedir permiso a los vecinos? La banqueta es del municipio, al final de cuentas. Alejandra de la Rosa, de la colonia residencial. Sí, pero que tienen que dejar como estaba. Sí, exactamente, como estaba. Te voy a decir por qué sí creo es importante de alguna manera conciliar ahí, porque a veces con las vibraciones de las máquinas, las casas se cuartean. Claro, claro. Entonces, ahí yo no sé qué responsabilidad tenga la empresa o uno. Digo, no sé hasta dónde eres responsable o no de ese daño. A mí me pasó. El caso, por ejemplo, del Campestre. Ustedes van por el paseo del Campestre y se ve claramente por dónde metieron el cable. La zanjadora le llaman. Sí, pero el trabajo de parchar ahí está deficiente. Bueno, Olivia Jiménez... Se nota en los vehículos. Olivia Jiménez, de la colonia Alameda. Los postes anteriores que son del municipio van a ser retirados. ¿Qué va a pasar con los postes viejos? Seguramente los va a regalar Riquelme, ¿no? Como lo están regalando las luminarias. Se están pasando a... Como si fueran de él. Como si fueran de él. Bueno, se hizo el consenso y se el Cabildo lo aprobó. Pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema de los actos. Hay una política de irlas, de ir apoyando a otros municipios. Y equidos del mismo municipio, al final de cuentas. Tienen lógica, pues también. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Pero en realidad a quienes ha apoyado el alcalde han sido municipios del norte del estado. ¿Cuánto tiempo se va a llevar la obra para que la iniciaran? Con el objetivo de que se acerque a la elección a la gobernatura y de que se acuerden de él. Están cualitizando. A ver, ¿cuánto tiempo se va a llevar toda esta obra? ¿Tienen las fechas ustedes? Bueno, el contrato marca ocho meses. De ocho a doce. Pero el contrato es ocho y hay una prórroga hasta de cuatro meses por ahí. Entonces, en apariencia... ¿Y cuántos van? Se supone que terminan en octubre. O sea, iniciaron en octubre el banderazo. Mira, pues yo rescato aquí dos cosas importantes. Una, primero, la curiosidad y la que estén presentes en organizaciones como el CLIP o los ingenieros. Bueno, el CLIP no está presente. Sí, bueno, a través del Consejo de la Unión de la Iniciativa Privada, dieron a conocer. Él es el presidente. Bueno, ¿por qué no estamos presentes? No, o sea, ni los trabajos. Ah, no, no, me refiero a que están presentes en el sentido de que están pendientes del tema. Lo que comentamos... Es la participación de la sociedad. Nos lo comentan los organismos del CLIP. Y, bueno, ellos... ¿Los turos del CLIP, no? Sí, presidente del CLIP. Ellos los recogen de la ciudadanía, al final de cuentas, ¿verdad? Exacto. Pero nos llega a nosotros, nosotros... Yo soy el vocero. Claro, eres el mensajero. Aunque ahora está de moda sacrificar a los mensajeros. Pues sí, es el que quieren sacrificar. Bueno, pero está bien. Claro, claro. Oye, pero está muy bien. Está muy bien. Qué bueno que sigan así. Y qué bueno que está participando el colegio. Yo no lo veía antes, ¿eh? Yo ni sabía de la existencia de los ingenieros tan importantes que son. Sí, de hecho, sí hemos tratado de tener un vínculo un poco más cercano con el municipio. En el colegio estamos participando también en una comisión de directores responsables de obra. Ah, qué bien. En lo cual, pues queremos que, o sea, no solamente las obras que nos concienden al municipio, sino también las particulares en las cuales se tenga que llevar una instalación eléctrica, cumpla con los requisitos de norma. Todo esto estamos buscando, pues básicamente, hacer una educación en cuestión de instalaciones eléctricas. Porque nosotros, como profesionistas, a lo mejor nos estamos capacitando, estamos llevando cursos, pero la gente de campo pocas veces tiene esa posibilidad. Entonces, a través de las empresas, pues la intención es educar a los eléctricos. Y cada vez que un eléctrico haga una chambita, pues que la haga bien. O sea, no precisamente porque tenga que estar supervisado, ¿verdad? O sea, como su forma de ejecutar los trabajos. Y entre paréntesis, yo diría que, ojo, ponga atención con sus cableados, porque es de las primeras cosas que se deterioran en una casa. Uno luego piensa que las casas son para toda la vida y no les da mantenimiento, pero el cableado es cada cuánto, creo que cada tres años, ¿no? Se debe estar revisando, ¿no? Bueno, hay que checar de qué tan bien está el conductor en este caso. Si ha sucedido, por ejemplo, si no fumigas tu casa, los asqueletos entran y se comen. Muy bien. Bueno, yo decía, de esto rescato el papel que están haciendo ellos al señalar esto. Rescato el hecho de que estamos reprobando en este momento a esta empresa, Corporación Digital del Norte, por no haberse dado cuenta de esto. Ellos debieron estar aquí diciéndonos eso, no ellos. ¿Quién la contrató? ¿Saben qué fue? Esa fue por asignación directa. ¿Asignación directa? No, no, no sabemos. No, pero yo lo afirmo, asignación directa. Bueno. Y es una empresa dedicada a la cuestión de redes, de cómputo. Pues ya comenzó mal, porque está haciendo mal su chamba. No, pero ya... ¿Quién la seleccionó? Bueno, ya tiene que salir. Pero ya cuando menos ya sabemos que esta empresa no está haciendo bien su trabajo. Tan es así que le vienen a enmendar la plana los integrantes del Colegio de Ingenieros a través del Consejo Lagunero de la Incepción. Sí, porque a final de cuentas el asunto del alumbrado público en Torreón es un negocio de Moreira y de Riquelme. Bueno, ya esas son apreciaciones políticas. No, porque esa es la realidad, hombre. Pero estabas confundiendo una cosa con la otra. Estamos hablando de cosas técnicas y te metes en lo político. En fin. Peras con manzanas. Estamos refugiendo peras con manzanas. Con manzanas, por favor. Sí. A final de cuentas vamos a... Muchas gracias. Víctor, gracias. Y la corrupción, maestro. Sí, claro. Es escandalosa en Torreón, ¿eh? Vamos a una pausa. Regresamos a nuestras llamadas. Por cierto, antes de que vayas al corte, esa decisión que anunció Moreira de exigirles a las constructoras el 20% de descuento en la deuda, una quita, una quita, es un acto verdaderamente inconcebible. Bueno, ya... Pues espérame. Ya protestaron. ¿Por qué? Bueno, sí, unos. Ah. ¿Por qué? Porque esas constructoras evidenciaron que las constructoras le están cobrando al gobierno del Estado un sobreprecio del 20%. Y entonces lo que hizo Moreira fue, bueno, yo les pago siempre y cuando a la deuda que les tengo con ustedes le quitan el 20%. Pero eso es un acto totalmente arbitrario e ilegal. Algunas, algunas constructoras aceptaron. ¿Por qué? Porque evidentemente están en esa situación. Como dice el dicho, de lo caído, ¿de qué? De lo perdido. En eso nosotros no estamos de acuerdo. Se les debe pagar, al contrario, intereses. Y ahorita, como ya está el constructor ahorcado, pues lo que le den lo va a recibir, ¿verdad? Eso está mal. También estamos en contra de eso. Sí, entiendo. Y además el movimiento ha sido muy, digamos, de protesta. Yo lo que he encontrado es que la mayoría de los empresarios y los sectores organizados han dicho no. Pero también hay otros que han dicho, pues ni modo, ni modo. Como en todo. Una pausa. Volvemos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tu donación nos une. Cruz Roja Gómez Palacio. Me da mucho gusto recibir al doctor Roberto Bernal. Doctor, qué gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Médico Silvano. ¿Por qué lo hemos invitado? Mire usted, fue a resulta de una cuestión personal. Así como Mario Gómez cuando se enfermó y lo operaron y hubo un movimiento social muy fuerte que decía que por qué lo habíamos dejado vivo. Pero bueno, lo salvaron. Yo tengo que reclamar públicamente al doctor aquí el hecho de que lo hayas dejado como lo dejaste, doctor. No, no es posible. Se regresó muy pronto. Y hasta ahora vamos a llevarle flores. Bueno, al margen de ese comentario, tampoco es crupuloso y carente de sentido. No, es broma, es broma. Bueno, agradecerle al doctor porque yo me vi obligado a someterme a una operación de tipo gástrico en días pasados porque tenía, igual que muchas de las personas que seguramente nos están viendo, constantes problemas de gastritis y reflujo. Reflujo es cuando siente uno que el ácido se le va a la garganta en la noche cuando comes. Tuve que cambiar, había tenido que cambiar mis hábitos de vida incluso. No podía ya cenar formalmente porque me iba con el estómago lleno. ¿Podías tomar café? No podía tomar café en las noches y una serie de problemas. Era esclavo también de las pastillas como el omeprazole, el melox y otra serie que ahora entendí y aprendí gracias al doctor. No son más que atenuantes de una enfermedad que puede llegar a ser mortal. ¡Ah, caramba! El cáncer de estómago, hasta donde sé, creo es la tercera causa de muerte en México. Es una de las causas más importantes. Creo que le gana nada más el cáncer de pulmón, ¿no? Creo. Si estoy mal, por favor, doctor. Y antes que nada, mi agradecimiento y mi reconocimiento por la operación que me hiciste. Muchas gracias. La idea de que vengas es hacer un mensaje. Es un mensaje de... Pues para que la gente no se descuide como yo me descuidé, que por fortuna llegué a penitas. Ajá, la libré, pero no cualquiera se ha funcionado. Se hubieras dejado. A ver, doctor, por favor, explícanos. Básicamente es el cáncer de esófago, de la parte final del esófago. Nosotros tenemos una pequeña, una válvula que debe permitir el ingreso, pero no el regreso del estómago al esófago. Entonces, en algunos pacientes que frecuentemente pasa, esa válvula es deficiente y tanto permite la entrada como el regreso. Entonces, el contenido del estómago es un contenido muy corrosivo, es ácido. Que digieren lo que te comes. ¿Es ácido clorhídrico? Ácido clorhídrico, sí. Y además otras enzimas que digieren lo que te comes. Literalmente como el del ácido de las baterías, ¿verdad? Pues ácido clorhídrico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero estas imágenes que está usted viendo son de mi operación, yo por dentro. Ah, sí. ¿Verdad? Ay, caray. Pero bueno, pero me voy platicando, doctor. Sí. Entonces, el esófago es un órgano de paso, de paso de la comida del estómago y el estómago es un órgano de digestión propiamente. Cuando esa pequeña válvula falla, el ácido del estómago se regresa al esófago y es cuando el paciente tiene estas grúas. Ahora, el cáncer que estaba hablando, licenciado. Perdón, ¿eso en bebés también se puede dar? También, también. Hay bebés. O sea, ¿no es propio de la edad? No es propio de la edad. Hay bebés que nacen con esto. Ah, bien, bueno, volviendo. Bueno, esto se relaciona muy frecuentemente cuando el estómago y el estómago normalmente están en el abdomen. El abdomen se separa del tórax por el diafragma. Entonces, cuando el estómago se va al tórax, se llama hernia yatal. Entonces, frecuentemente la hernia yatal se relaciona con esto. Entonces, al regresarse el contenido ácido del estómago o del esófago, lo quema. ¿Lo quema? Lo quema. Y eso es lo que a la larga puede producir un cáncer. El cáncer que más se ha elevado en el mundo es el cáncer de esófago. Por esto, precisamente. ¿Qué factores contribuyen al cáncer de esófago? Entiendo que esta disfunción de la que nos estás platicando, pero quiere decir que entonces, por ejemplo, el cáncer de esófago... Cánceres por... Ah, pero es otro tipo de cáncer, el cáncer por ingesta de carne. Ingesta de carne y de harinas. Sobre todo los ahumados, la carne ahumada favorece el cáncer del estómago. ¿Es en el estómago esto? ¿La carne incide en el estómago? La carne ahumada favorece el cáncer del estómago. Ah, la carne ahumada. Pero lo que estamos hablando es el cáncer de la parte final del esófago. Pero, doctor, algo muy importante ahora que estamos hablando de la ahumada, significa, por ejemplo, las carnes asadas. Las carnes asadas, al carbón, en la parrilla, los fines de semana, son muy peligrosas. No, no muy peligrosas, pero sí aumenta la incidencia. Sí, 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 aumenta la incidencia. O sea, si una persona habitualmente come eso... Si tú haces una carne asada... Es un poquito más frecuente que la... Una carne asada a la semana, ¿te puede conducir a esto? No, no. El problema es cuando hay que comer carne todos los días, ¿no? Cuando la persona tiene reflujo crónicamente, lo que tú tuviste, la capa interna, la mucosa, el esófago, se adapta para recibir ese ácido y se convierte en una enfermedad que se llama esófago de Barrett. Esófago de Barrett. Eso es... ¿Se endurece? Pues cambia su morfología, su consistencia para adaptarse a ese ácido. Pues imagínate un ácido que está constantemente... Lo que comentamos, y esto es muy interesante, cuando la persona tiene esa enfermedad, las agrúreas, damos inhibidores de ácido. Sí. Y los inhibidores de ácido... Como el omeprazol, por ejemplo. Te quita la acidez, te quita el ardor. El melox. Pero no te quita el reflujo. Ah. El reflujo persiste y el daño persiste. O sea, que en pocas palabras es como si te estuvieras quemando, pero ya no sientes la quemadura. Exactamente. Lo único que te va a sacar de esto es la cirugía. Ah, sí. Cuando tú tienes la enfermedad, cuando tú tienes la deficiencia de ese esfínter esofágico inferior, lo único que te va a curar es la cirugía. Es un problema mecánico que lo corregimos mecánicamente. A ver, ¿y en qué consiste la cirugía? Que estábamos viendo por ahí algunos aspectos. La cirugía consiste en envolver el esófago con el estómago, en crear una válvula. Dicho sea de paso, no abren al paciente. Es la paroscópico. Ahí, por ejemplo... Esa es muy, casi casi ambulatoria. Esa es muy interesante. Este es el bisturí armónico. Es un instrumento que vibra 40 mil veces por segundo. Entonces... ¿El de la derecha? El de la derecha. Corta y coagula a la perfección. Ahí estamos disecando el esófago. Lo tenemos que disecar completamente. Cerrar el orificio por el cual el estómago se va al tórax. En la parte izquierda es el esófago. Y luego rodear el estómago. Ahora sí que me estás haciendo a mí, ¿es grasa? La parte de la izquierda es grasa, sí. ¿La parte de la derecha? La parte de la derecha está el esófago. Ajá. ¿De la derecha? ¿Eso que tocas es grasa? Es grasa. Ah, de la derecha, sí, del televisor. Así es. ¿Y el otro es el esófago? Ese es el esófago, el que estamos disecando acá. ¿Y es oscuro qué es? Es el músculo por el cual se va el estómago hacia el tórax. Se llaman los pilares diafragmáticos. Ah. Entonces, lo tenemos que disecar completamente y cerrar. Y luego ya una vez que está disecado eso, se rodea el esófago con el estómago. Con el estómago. ¿Se acuerdan aquellos tinteros chinos que volteaban uno la... El tintero no se salía la tinta. Es el mismo principio fisiológico. Entonces rodeamos el esófago con el estómago, le hacemos una... Y le creamos una válvula. Y es una válvula muy competente. En pocas palabras, es como un cinturón. Un cinturón. Es como una especie de... Como las personas que se operan el estómago y lo reducen. El bypass o ¿cómo se llama el estómago? La manga gástrica. ¿La manga gástrica? Sería algún principio más o menos similar. Pero no es lo mismo. Aquí estoy pasando por atrás del esófago. ¿Todo eso tengo, doctor? Todo eso tienes, sí. Qué barbaridad. Una pregunta. Hola, sí. No, no, no. Sigue, sigue, perdón. Lo que les estaba comentando y el interés tuyo del cáncer, ¿no? Sí. Cuando esa mucosa se adapta a recibir crónicamente el ácido, se llama esófago barrette. Esos pacientes tienen .9 por año de probabilidades de desarrollar cáncer. ¿ .9 por año? ¿Y eso es mucho o poco o qué? Pues échale 20 años. ¿De 100? 20 años. Ya es un poquito más. Ah, 20 años. ¿ .9? ¿Pero cómo podemos interpretar o cómo debemos interpretarlo? .9 por ciento por año. A .9 por ciento. Por año. O sea, que mientras más años pasan. Bueno, te pasan 20 años y, bueno, tienes un 15 por ciento de probabilidades de desarrollar cáncer. Se conoce como esófago de barrette. Sí. Entonces, en algún momento pensaron, trátalo médicamente, el paciente no tiene síntomas y te lo llevas 20 años. O, véralo. Entonces, en Estados Unidos, Federal Drug Administration, hace cinco años, dice, tratar crónicamente con omeprazol en los pacientes te produce fracturas, te produce infecciones intestinales y te puede producir algún cáncer. Víctor, entonces, en resumen, no es recomendable combatir estos problemas con omeprazol y ese tipo de pastillas. Inicialmente hay que tratarlos con omeprazol. Ah, inicialmente sí. Suspénselo en omeprazol. El paciente sigue con esto. El paciente tiene aumento de seguridad. Entonces, opéralo. Yo creo que, si nos narras tu experiencia, va a ser muy ilustrativa, Víctor. Fíjate que ayer platicaba yo con un compañero de trabajo, Jesús, y que, y él platicaba. Ah, pues, ¿sabes también, Pepe Campillo, el alcalde de los palacios, vivió exactamente el mismo. Bueno, pero, ¿cómo empezaste tú? A lo que voy a decir es que en los cuatro casos que yo tuve experiencias, intercambio de impresiones y opiniones, todos padecimos la misma situación. Primero, agruras constantes. Agruras de cualquier cosa. Pero, por ejemplo, por picantes. Tomabas, sí, claro. Y al último sin picantes. Sí. Las células te pegan. Va creciendo. No puedes cenar. Él te lo dijo muy claro. Cenas y no puedes dormir porque se te viene el alimento. Oye, y la leche es un ácido terrible, ¿no? Es con todo, sobre todo los irritantes. Va uno sumando alimentos a tu carga de problemas, ¿no? Primero era el mole poblano, no lo podía comer. El café, el chocolate. Luego el café, luego la leche, luego resulta que también el alcohol. Este, bueno, el alcohol desde siempre también te causa mucha acidez. Ahora, y esto es dramático. Después de la operación, al día siguiente no vuelves a tener agruras. Impresionante. Impresionante. Qué increíble. Sí, es precioso. Entonces, independientemente de curar la enfermedad, el potencial cáncer que te pudiera dar. ¿Desaparece? Se reduce. Oye, desaparecen los síntomas. Entonces, ya te puedes tomar tu copita en la noche, tu cafecito, cenar tu mole y acostarte sin ningún problema. Oye, un cambio de vida total. Oye, ¿no hay experiencia? No, 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 es increíble. Para empezar ya pude dormir de un tirón toda la noche y de todas maneras y formas, para arriba y para abajo. Entonces, tenías que dormir con almohadas, que el cuerpo estuviese un poquito más hacia arriba. Cuidar muchos detalles que eran, francamente, te hacían la vida difícil. Bueno, es una operación aparoscópica por hoyitos de menos de un centímetro. Sí. En donde operas el paciente ahora y mañana se va a su casa. Ah, sí. Y a la semana. Yo le dije, dame 10 días. No, a los 5 días ya estaba aquí trabajando. Ahora bien, oye, ¿qué quiere decir que ya no se abre en canal? Ya no se abre en canal. Mira, ahí estoy cerrando el orificio por el cual el estómago se va al tórax. Entonces, ya me aseguro que ese estómago se va a quedar en el abdomen. ¿Ese es un alambre o qué es, doctor? Esa es una aguja que tiene un hilo atrás. Ah, ok. En pocas palabras, estás creando una sutura de modo tal que el estómago no se vuelva a distender, vamos. Que no se vuelva a subir al tórax. Ahora bien, ¿qué tan frecuente es este problema en la población? De la laguna. Yo soy cirujano, es de las operaciones más frecuentes que yo hago. Ok. ¿Cada cuándo operas pacientes con este tipo de problemas? Usted puede decir que una o dos, un vez por semana. Ajá. Sí, es muy frecuente. ¿En privado, en servicio privado? En sanatorio español. ¿Pero en público? Debe decir, es igual también. Debe ser incluso mayor, ¿no? Así es. El número de casos. Es una de las operaciones más comunes. Doctor, ¿cuánto duran estos hilos? ¿Qué garantía tengo de que me van a durar? De por vida. ¿De nylon? ¿De nylon? Eso que estás viendo es nylon, sí. O sea, no hay el riesgo de que esto sí lo... Esto es en vivo, ¿eh? Lo que yo... Lo que están viendo es lo que yo estoy haciendo. En el momento. Yo estoy trabajando viendo esa imagen. Trabajas... Es una pantalla. Hay una cámara, obviamente, adentro, ¿verdad? Uno de los orificios que me hicieron es para poner la cámara. Es un telescopio iluminado. Y otros... Una cámara y una... Un telescopio iluminado. Ah, ok. Pegado a una cámara y me transmite esta imagen. Sí, sí, sí. ¿Es una operación riesgosa que ponga en peligro la vida, doctor? Pues, como todo, ¿no? Si la gente está preparada, viene entrenada, no tiene por... Bueno, entiendo que un buen equipo de médicos, que por cierto, vuelvo a reiterar mi agradecimiento al Hospital Español, a todos los médicos que participaron en mi operación. ¿Recuerdas los nombres de algunos de ellos? ¿Enfermeras? Sí, Antonio García Vázquez. Antonio García Vázquez. La doctora Lucía Zahui, gente de la Fuente. Oscar Olivares. Oscar Olivares. Y las enfermeras que se portaron de una manera espléndida. Hay una excelente dorita que es... Dorita, atenta, amable y caray. Así es, así es. A todos, mi agradecimiento desde aquí, porque fui tratado... Fíjate, hacer esos nudos tiene sus chistes, es muy interesante. Ah, ok. Y te digo, es un nylon que está permanentemente ahí, ahí se queda esto, ¿no? Esta es una especialidad de la gastroentería. De la cirugía general. Ah, de la cirugía general, ok. Y volví a la pregunta, doctor. Cuando dices tú que debe de haber un grupo de gente capaz para hacer esto, que lo hay, por suerte y por fortuna, en la comarca Lagunera. Sí, desde luego. Eso habla muy bien de la comarca. El hecho de que haya profesionistas como tú y como los doctores que me operaron, levanta el nivel de la comarca. Y la hace ya un centro de atención médica de primera, ¿verdad? Bueno, esta operación es la misma que te hacen en cualquier lado, ¿no? ¿En Estados Unidos, en Monterrey? No, no se diferencie. La calidad que te ofrecemos es exactamente igual. Me gustaría que hablaras un poquito sobre cuáles son las características del paciente para poder ser operado. Ok. ¿Qué debe tener un paciente para ser...? Ahí estamos terminando la operación. Ajá. Entonces, esos orificios por donde... ¿Eso blanco qué es? Es un conito por el cual se pasa esa sutura y cerramos los orificios. Ok. Entonces, los pequeños orificios, ahí los estamos cerrando por fuera. Entiendo. Qué maravilla, ¿eh? Oye, y todo eso, híjole... Y eso, ambulatoria, ¿verdad? 24 horas. Ah, 24 horas. Podría ser ambulatoria. Ah, caramba. ¿Recomendaciones? ¿Peso? No. ¿No necesariamente? No necesariamente. Los pacientes con sobrepeso tienen... ¿Pueden ser operados? Pueden ser operados. Los que tienen sobrepeso excesivo, es ideal hacerles operaciones para bajar de peso. También sirven para el reflujo. Ah, bien. Ahora bien, ¿alguna medidas de prevención para evitar...? O sea, para evitar... ¿Llegar a este punto que le diga? Sí, sobrepeso. ¿El sobrepeso? Tabaquismo, alcoholismo. ¿El consumir sustancias irritantes, picantes y esto? Si tú tienes una válvula competente, no tienes por qué tener problemas. Ok. ¿Es genético? No, no, pero sí es muy frecuente. Sí lo encuentras en las mismas familias frecuentemente, pero no es nada heredado, no. Preguntan, doctor, ¿qué tipo de bebida recomiendas que pueda ser la menos agresiva para el estómago? ¿Algún tipo de vino especial? ¿Cerveza? ¿Whisky? Pues... ¿En general todas son nocivas? En general todas son nocivas, pero entre más diluidas, mejor. Entre más diluidas, mejor, sí. No, pero ¿quién va a hacer caso de eso? El vino tinto. En vez de tequila, bueno, dilúyelo con algo, ¿verdad? No, no, pero imagínate el tequila diluido con algo. Ah, bueno, una mezcla, sí, tienes razón. Doctor. ¿Un vampiro? En eso sí eres experto, en eso sí eres conocedor, ¿verdad? Ahí si hablas con autoridad. Charay, Dios mío. Híjole, híjole. Tú te estás dando como 20 recetas de tequila y yo difícilmente nomás, eso es porque se me ocurrió el vampiro, pero Víctor se sabe que las medias negras, que las medias blancas, que... Qué bruto. El café es irritante. El café es irritante. ¿Sabe cuál es la peor ironía de la vida de este hombre? Que a finales de año lo que más le regalan es vino y no toma. Siempre se queja de que regalan botellas. No, a mí no me llegan esas botellas, no se las puede tomar. Pero, ¿se opera también la vesícula? ¿Qué procedimientos utiliza, doctor? Es la paroscopía. Ahorita, el 90% de las operaciones debe ser cirugía minimo invasiva, la paroscopía. Y puedes quitar órganos grandes, el vaso, parte del hígado, el páncreas. Es cierto, hoy es una revolución, pues, en la cirugía, ¿verdad? Es un parteaguas en la cirugía. Antes y después. Sí. Hace, digamos, hace 30 años este tipo de problemas tenían que abrir al paciente. Teníamos que abrirlos, sí. Y teníamos que separarlos. Los riesgos. Y teníamos que poner separadores y separar los costillos. Hacer una calicería. Y jálele duro porque no veo y mete la mano para bajar. ¡No, hombre! Y entonces eso nos retrasaba mucho el funcionamiento intestinal de regreso. Ah, sí. Y las grandes heridas se complicaban. Y claro. El paciente no podía toser. Se nos infectaba el pulmón. Se nos infectaban las heridas. Entonces es un cambio radical. Y muchas personas a lo mejor fallecieron, no por la operación, sino por complicaciones, infecciones. Mi experiencia personal, debo decir, que al día siguiente estaba yo como si nada. Me sentía, claro tenía sedantes y tenía cuestiones intravenosas, pero caray, no, en ningún momento puedo hablar de dolor. Así es. En ningún momento. Así es. En ningún momento. ¿Se las trajeron chiquititas? ¿Me dieron mucha anestesia? No, no, realmente vas, o sea, tomas el órgano que vas a reparar y es lo único que tomas del abdomen. Ah. Entonces el daño es mínimo y así se llama, cirugía mínimamente invasiva. Entonces la afectación al paciente es mínima. El paciente de 24 horas se puede ir manejando. Extraordinario, de verdad. Claro que hay recomendaciones posoperatorias, ¿verdad? Recomiendas reposo los primeros días. La herida más grande es de un centímetro. ¿Más de un centímetro? De un centímetro. Esa es la más grande. ¡Qué barro! Entonces realmente el, como te digo, el dolor, la afectación al paciente es mínima. El paciente puede manejar inmediatamente. Lo cuidamos, ¿no? Espérate una semana, no manejes, pero podría manejar inmediatamente. Podría manejar, doctor. Cuando empezamos la paroscopía, que empezamos antes de Durango y que Zacatecas, vienen los pacientes de Saltillo, por ejemplo, y al día siguiente se iban manejando. ¡Oh, extraordinario! Ahora bien, la posibilidad de que yo pueda reincorporarme a mi vida, por ejemplo, de deportista extremo, porque debo de saber que nado, corro, brinco y salto, aunque Mario se ría, ¿es poca o vuelvo a mi vida normal de atleta consumado? O sea, puede ser todo. A los 20 días puede ser lo que tú quieras. ¿A los 20 días? ¿Por qué 20 días? ¿Cierran las heridas o qué? Sí, cicatrican las heridas. ¿El riesgo de que los hilos se rompan? Mínimo. Mínimo. ¿Tendría que ser un...? Puede ser una hernia si hicieras tempranamente un gran esfuerzo. Alguna hernia en los hoyitos. Pero además habría que ver que el hilo con lo que cosen es durísimo, ¿no? Sí, es nylon. Es nylon. Yo le decía que me lo pusiera para 300 años, que durara tanto. ¿Para qué lo quieres para tanto? Y dije, pues aquí quiero vivir más. En pocas palabras, es agarrar el estómago y convertirlo en una especie como de cinturón, una parte del estómago. Al esófago, sí. Al esófago, para apretar el esófago y evitar ese refugio. Ese es el principio básico. Así es. ¿Cuánto dura la operación? En promedio. Depende de la dificultad técnica, depende del grado de irritación, de la cronicidad que tenga el paciente, ¿no? Pero una hora, hora y media. ¿Una hora? Una hora y media. ¿Y cuánto tiempo pasa para que puedas tener una vida totalmente normal, digamos, en cuanto, o ya no vuelve a ser normal tu vida? Pues es completamente normal, ¿no? Es completamente normal. ¿Tienes agruras? No, en lo más mínimo. Solo que todavía no puedo, no me animo a tomar café, ni me animo todavía a... Ya puedes, ya puedes. Ya puedes tomar café. ¿Qué maravilla? Al día siguiente. Ah, caramba. Una copa de alcohol. Sí, o sea, puedes hacer... Es más, incluso puedes hacer cosas que antes no podías hacer. Así es. En relación a comida. Así, claro. Dice, en este tipo de operaciones, ¿es cierto que a los pacientes los operan prácticamente parados? Que es una cirugía de posición vertical o horizontal. Sí, la mesa de operaciones te debe dar posiciones y tú amarras al paciente, lo amarras en la cadera y lo amarras en el pecho. Y como no tenemos separación, entonces tenemos que tener nuestra área limpia, lo ponemos en posición. O sea, levantan el... Lo levantamos 45 grados y lo amarramos para que no se deslice el paciente. Y apagamos todas las luces y nomás estamos trabajando con el monitor. Ah, no, le costa y música. Y música, ponemos música. Y eso, ¿por qué apagas todas las luces? Concentrarse, supongo. No, porque tenemos más, mejor resolución de la apagada del monitor. Sí, bueno, y las bromas, ¿no está? Yo les decía, oigan, por favor, es la primera vez que van a operar. No faltó el que dijo, es la primera vez que yo hago la operación. Y el paciente está consciente. No, está dormido. No, está dormido. Completamente. Tú no sabes nada. Es más, yo reclamo eso, doctor. Yo entré muy platicador y dije, a ver, me van a avisar a qué hora me duele. No, de repente ya estaba dormido. No me dijeron ni aguas, ¿va? Así es, así es. Ya estaba yo. No, es la idea, ¿no? Que te levantes y preguntes a qué van a operar. No, y además, con las nuevas sustancias para anestesia, uno despierta como si nada. Así es. Adriana Ruiz, le agradezco su comentario. Dice, qué bueno que el licenciado se puso en buenas manos porque a un familiar mío le quitaron el esófago. Lo felicito por estar bien y por el doctor también lo felicito. Gracias. ¿Qué hay riesgos de quitar esófago y esas cosas? Cuando hay cáncer. Cuando hay cáncer. Sí. Se tiene que quitar. Y eso que te decía, el esófago Barrett, ¿no? Le tienes que estar tomando biopsias secuenciales para detectar tempranamente el cáncer. Es muy bravo el cáncer del esófago. Ya una vez que se manifieste que con cáncer prácticamente todos se van a morir. Ah, caramba. Hombre, así. Bueno, pero a las personas que nos están viendo y que consumen con regularidad estas sustancias o meprasol, ¿qué recomendación le harías? Hacer una endoscopía. ¿Hacer una endoscopía? Sí. ¿Y eso en qué consiste? Es introducir un tubo al esófago y verlo. Esófago es tomo hidrodeno. Entonces ahí diagnosticamos la hernieta y el grado de afectación al esófago. Y el Barrett y el cáncer temprano es la forma como los detectamos. Preguntas, doctor. ¿Qué clase de leche toma uno con el reflujo? ¿Hay algún tipo de leche recomendada? Nada. Lo que quieras. O sea, cuando tienes reflujo. Sí. Ya ves que recomienda la leche de lactosada. Por su alto contenido de calcio, de proteínas, es estimulante la secreción gástrica. Toda. Toda la leche. ¿Cualquier tipo de leche? Cualquier tipo de leche. Violetas y fuentes. ¿Los quesos lo mismo? También. También. Y lo que pasa es que aprendí que los quesos y las carnes lo que también te generan son colesterol, triglicéridos. Son conceptos que te complican. Sí, pero en realidad la carne y los quesos son cosas, digo, alimentos que deben excluirse, ¿no? No, no, precisamente, ¿no? Tomarse con moderación. Ah, es cierto, es cierto. Violetas y fuentes, apresiona, Rosita, felicidades al doctor porque todo me parece muy simple en el video y evidentemente no lo es. Haces parecer fácil algo que no lo es, ¿verdad? Son años de entrenamiento. ¿Cuántos años tienes en esto, doctor? Nosotros empezamos la laparoscopía en el norte del país. Ah, ¿sí? En el 91. En el 91. En el 91 y era... Ya... Al principio nos criticaban todos, ¿no? 14 años o 24 años. A los 6 meses, al año, todos querían hacer laparoscopía. Y empezamos en el sanatorio español, ¿eh? En el sanatorio español. Y ha evolucionado. Fue el pionero desde... Ah, miren. Íbamos a operar a Saltillo, a Zacatecas, a Chihuahua, a enseñar. Y la técnica ha cambiado muchísimo. Sí, se ha ido mejorando los equipos, la resolución, los instrumentos. Ya tenemos instrumentos muy buenos. Por cierto... Hay tercera dimensión. Se tiene que tener una mesa especial para el paciente, supongo. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, como te decía. Para detenerlo, para pagarlo. Para detenerlo. Que te dé posiciones, sí. Ah, ok. ¿Dónde se hacen las operaciones? ¿Cuánto es el costo de una operación de estas por medio, dice Andrés Hernández de la Colonia Centro? Híjole, no. Sabes que la mayoría de los pacientes que operamos son seguros de gastos médicos. Sí, claro. Entonces, no tengo el conocimiento de lo que te cuesta. De lo que cuesta una operación. Mire, aquí la respuesta es cuánto cuesta la salud y cuánto cuesta la vida. Así es. Y la verdad, siempre hemos insistido. Tú lo viviste, Mario, también. Sí, 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 claro, claro. El no tener un seguro médico, que Mario sí lo tenía, yo sí lo tenía. Es la diferencia entre salir adelante y no salir adelante. Así es. Actualmente, una operación quirúrgica, yo creo que todas tienen su precio. Sí, su precio. Su precio. Por eso es siempre que... Sí. Yo sé que a veces la economía no da, pero algo que hay que buscar a todas luces es tener un seguro médico. No, definitivamente. Seguro médico. Porque... Y conste que yo durante mucho tiempo consideré que era necesario cancelarlo, porque decía, yo para... Es un gasto inútil. Muy importante. Bueno, estaba en eso cuando me vino el problema honesto y afortunadamente nunca lo cancelé y eso fue lo que me salvó la vida. Terapia intensiva, los días de terapia intensiva. En este sentido es una gran bendición y es un triunfo del sistema tener instituciones como el Seguro Social. Así es. El Seguro Social también cumple una función fundamental para salvar a muchas personas. Pero también, en honor a la verdad, Víctor, también es un privilegio médico, bueno, es un privilegio que en la comarca lagunera tengamos hospitales tan desarrollados, tan de avanzada y sobre todo médicos tan reconocidos nacional e internacionalmente, que incluso llevan a cabo operaciones fuera de la comarca lagunera y fuera del país. Este tipo de operaciones es la misma que te hacen en cualquier lado, con la misma calidad. Y eso yo lo avalo y lo agradezco, doctor, y además vuelvo a reiterar mi agradecimiento y mi gratitud a todos los que participaron en mi operación, gente muy atenta, muy linda, y al Hospital Español y a ti. Ahora bien, al Sanatorio Español. Ahora bien, recomendaciones rápidamente para quien nos está viendo. ¿Qué síntomas deben de poner atención? Dilos en boca tuya para tener cuidado. Pacientes que tienen agruras frecuentemente, pacientes que se les regresa el alimento, pacientes que cuando cenan, van y se acuestan y no pueden dormir porque el alimento, ellos tienen que hacerse una endoscopia. Perfecto, muy bien. Es muy importante esto. Así hacemos el diagnóstico. Y yo daría este consejo, no lo tire a largas, no lo deje al tiempo, porque el tiempo es terrible en este sentido. ¿Hay alguna edad crítica a este respecto? Desde los niños pueden tener esto. ¿Ah, sí? Cuando usted se vuelve esclavo de las pastillitas para las agruras, como el omeprazole, el melox, y vive eternamente agarrado de eso, cuidado, porque es una mala señal. ¿Qué edad de ese promedio tienen la mayoría de tus pacientes? 40. 40, alrededor de 40. 35 para arriba. Ah, ok. Doctor, pues un gusto enorme. Encantado. De veras, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Y un nuevo reclamo, doctor Combre. Bueno, hierba mala nunca muere. Bueno, mire que 10 días, de los 5 días ya estaba aquí, ¿verdad? No, te digo, doctor. Margarita Riz, de la Correona Torreón, Torreón Jardín. Qué bueno que renunció el señor de Conagua. Dice, aunque se ve un poquito más decente con su renuncia, se refiere a la sugerencia. ¿Podrían ser tan amables de poner el título de las melodías del señor Ramos? Bueno, lo vamos a hacer poner en las canciones. ¿Quiénes van a rellenar los agujeros que hicieron cuando ponen los alumbrados? Porque cuando llueve se acumula mucha agua. Nos contestó el presidente del consejo. Dice, notificar al 073. La compañía tiene que hacerlo. La propia compañía que está haciendo los trabajos. ¿Consulita? Sí. Luis Gursa me hace un comentario. No sé a qué tema se refiere. Dice, ¿qué espacio de tiempo tan desperdiciado para el público? No sé si se refiere al tema médico. No sé si se refiere al tema que tratamos anteriormente. ¿Quién dice? Luis Gursa, le dicen. No sé si sea el caso. Luis Gursa Heider. No sé si sea él. Pero bueno, respeto su comentario. Claro que sí. Nos piden tu teléfono, doctor. ¿En qué teléfono te pueden consultar? Saber de ti. 7-16-31-50. 7-16-31-50. 31-50. Son los teléfonos donde usted puede consultar. Vale la pena decir en áreas de la objetividad. Hay médicos también muy buenos aquí, ¿verdad? O sea... Sí, sí, sí. ¡Excelente! Acérquese al médico de su confianza, al médico general, y el médico general lo puede... Excelentes médicos. Yo en lo personal confié en el doctor y le agradezco. ¿Tu especialidad es gastroenterólogo? Cirugía general. Ah, cirugía general. Y debo decir otra cosa, ¿eh? Llegué con el doctor Roberto Bernal porque yo ya traía recomendaciones de 3, 4 pacientes que habían pasado por ti. Todos me habían hablado maravillas de ti. Fue por eso que tomé la decisión. Eso te dio confianza. Claro, eso te da confianza. Y no lo deje a la ligera. Espacio 4. Espacio 4 de nuestro buen amigo Gerardo Hernández. Partidos sin credibilidad. Pues lo que veníamos platicando, ¿verdad? Pese a todo, el PRI ha ventaja y hace un análisis muy completo y da datos de cómo van los partidos a este abril, al mes de abril. Falta mayo y junio todavía, ¿verdad? 7 de junio son las elecciones. Vale la pena. Gracias a Gerardo Hernández, a todo el equipo que hace posible Espacio 4. Les quiero recomendar este libro, por favor. Insisto, es de lectura obligada, ¿eh? Mi reinato. Régimen moral que privilegia la herencia y las relaciones sociales por encima del esfuerzo. Qué buen análisis hace Ricardo Rafael. Ah, sí. Sobre los hijos de los... No sobre los hijos de los políticos. No sobre sobre los hijos de los políticos, sino también cómo está conformada nuestra sociedad y la injusticia que tenemos en nuestro país en muchos sentidos. La falta de la distribución de la riqueza, la inequidad. México es el país más desigual de toda América. De toda América. Y de los más desiguales en el mundo. Ahí refiere al México como dos Méxicos, el Mexiquito y el Mexicote. El Mexiquito, donde algunos tenemos oportunidades, y el Mexicote, donde la gran mayoría... La inmensa mayoría. La inmensa mayoría. Gracias, es todo. En Hoya de Grillos, gracias por haberla pasado. Muchas gracias. Federico. Federico, que te vean, porque en tu casa luego dicen que no vienes. A Rañaga. A Rañaga, nuestro buen mesero del restaurante La Majada, como siempre, sus espléndidos desayunos. La barbacoa, ¿eh? ¿Se puede comer? ¿Ya puedo comer barbacoa? Lo que quieras. ¿Seguro? Lo que quieras. Bueno, pero paga, o sea, que mira, aquí en corto, Federico me ha dicho, oye, ¿cuándo puede llegar a pagar Víctor Hugo el cuentón que tiene allá? ¿Ve por qué nadie quiere a este hombre, doctor? Por hacerlo así. La realidad, la verdad. Es que no puede hacer un comentario positivo, ahí está. Oye, ¿qué pasa esa...? ¿Quiere pagar con tarjetas? ¿Hay representación? ¡Sí, hombre! Roberto, muchas gracias, doctor Roberto. Doctor, muchas gracias a ustedes. Gracias, Federico. Gracias a usted por habernos acompañado en Haya de Grillas. Haya de Grillas. Haya de Grillas. De nuevo, el teléfono, doctor, 716-31-50, para que tenga usted una información más detallada. Este es un programa de presentaciones. No quiera usted resolver un problema a través de un programa de televisión. Hay que consultar a un médico para que le explique su problema en particular, ¿verdad? Gracias, querido Mario. Al contrario. Pásala bien. Gracias. 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 ¿Qué tal, Rebeca? Tenemos 16 años en el mercado? Gracias. 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 A parte de Guadalajara ustedes también pueden ir a visitarlos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Ah, sí, efectivamente. Es cuestión de que nos contacten y bueno, hacemos una cita y nosotros vamos hacia donde ustedes quieran elaborar ahí su, su proyecto. Perfecto. Y en cuánto tiempo este, nos entregas por ejemplo, una alberca? ¿Cuánto tiempo duras? Mira, todo es cuestión de, bueno, que tengamos el espacio que tengamos que sean fechas en las que podamos construir sin que haya, por ejemplo, problemas climatológicos, pero son alrededor de un mes, cuando mucho, 28 días. ¿Y tú entregas ya toda la alberca con agua y con todo el equipamiento necesario? Sí, claro, nosotros nos encargamos desde la excavación hasta entregarte tu alberca ya con agua y lista para que la disfruten. ¿El mismo caso para las cenas de hidromasaje, para las personas que necesitan una terapia en agua? Sí, claro que sí, es el mismo caso. Bueno, puede ser un poquito menos, pero realmente nos gusta cumplir, eso es lo que tiene también Innova Pulse, cumplir con nuestro cliente y que quede satisfecho al 100%. También quiero comentarles acerca de los paneles solares con los que contamos para la alberca. Ustedes pueden ahorrar dinero calentando su alberca por medio de paneles solares, celdas solares, cubiertas térmicas. Tenemos infinidad de productos con los cuales ustedes pueden hacer más fácil y más sencilla el mantenimiento de este espacio. ¿Y qué promoción nos tienes para Médico en Casa? Bueno, tenemos el 10% de descuento mencionando que son parte de Médico en Casa y si van a construir su alberca también tenemos extra un regalo de sorpresa. Ay, perfecto, muchísimas gracias por el apoyo que le das a este espacio para hacerlo realidad. Gracias a ti, Calab. Y gracias porque también te preocupas por la salud. Gracias. Gracias a ustedes también y pues los invito a que se acerquen a Innova Pulse y no pierdas esta oportunidad. El auténtico sabor de Brasil, un ambiente digno, familiar o de negocios, requisito un ser. Espadas brasileiras al carbón. Mr. Pampas, tú Brasil. Mr. Pampas, tú Brasil. Mr. Pampas, tú Brasil. ¡Dú, tú, ven! Se calcula que hay más de 8.7 millones de especies en el planeta y en 2011, de acuerdo a un censo realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, apenas se conocen 1.3 millones. En 250 años de clasificación de las especies, se han identificado el 86% de las especies terrestres. Al menos el 91% de las especies marinas aún no se han descubierto. En el censo, estiman que alrededor de 6.5 millones de especies se encuentran en la Tierra y 2.2 millones viven en las profundidades del océano. Las especies animales son el grupo más numeroso de seres vivos. Existen al menos 7.77 millones. En el reino de las plantas, 298 mil. El reino de las algas, importantes en el ecosistema marino, estiman que existen al menos 27 mil especies. Y tú, ¿cuántas especies de seres vivos conoces? Muy contenta de platicar con Katy Rodríguez, porque después de escucharla, pues ustedes también se van a quedar sorprendidos por el testimonio que nos va a regalar y por este espacio que le agradezco, la agarré de sorpresa como a todos los pacientes del doctor Alejandro López Vergara y voy a platicar sobre por qué realmente vino a tomar este programa de HCG Diet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Kala. Pues aquí con la sorpresa de que vengo a consulta y me piden un testimonio. No, pero más sorpresa me he llevado platicando contigo realmente de por qué veniste con el doctor Alejandro López Vergara. A ver, cuéntame. Bueno, en primer lugar yo acudí aquí al consultorio acompañando a mi hija. Ella sí traía un problema de sobrepeso y pues no había manera de controlarlo. Entonces yo la acompañé y pues ya al ver a ella tan indecisa y toda la cosa decidí yo también tomar el tratamiento para apoyar a mi hija. Pero en realidad yo creía que para mí eso definitivamente no me servía absolutamente para nada porque traía ya tres años con artritis reumatoide, un problema ya en mi brazo izquierdo, completamente casi inutilizado, pues si cuando sufres tanto dolor por la artritis y supuestamente la menopausia y todo eso, es imposible que tú pienses en bajar de peso y en la figura. Es algo que a ti ya no te interesa para nada. Claro. Entonces empiezo yo a tomar el tratamiento pero en apoyo de mi hija. ¿Cuál sería mi sorpresa a la semana de estar llevando el tratamiento y la dieta? Que yo se me terminan unas pastillas y no la tomo en la noche. ¿Para qué son esas pastillas? Eran para el dolor articular principalmente y para desinflamarme por el problema que traía de la artrosis y de mis dolores articulares. Y en la mañana le hablo al doctor que se me había olvidado la pastilla, que qué hacía y me dice, pues si ya no le duele, no las tome. Me sorprendía mucho y tuve bastante miedo y todo, pero pasó otra semana y yo ahorita llevo ya que no te tomo absolutamente ningún medicamento y no vuelto a tener dolor. ¿Y cuánto tiempo tenías tomando ese medicamento para el dolor? Ah, esos medicamentos tenía tomándolos aproximadamente ya con un diagnóstico bien formal, tenía como ocho meses. Ocho meses tomando pastillas para el dolor diario y con este programa que nunca te imaginaste, que es un programa para bajar de peso y realmente como lo estamos mencionando, más que bajar de peso es para tener una excelente calidad de vida, porque te ordena tu alimentación, te ayuda y sorprendentemente te ayudó a ti. Pues sí, pero yo en ese entonces estaba tan mal que lo que menos pensé es que me iba a servir para mejorar mi calidad de vida. O sea, no, 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 júralo que yo todas esas cosas ni siquiera las imaginé, pero me voy encontrando que mejoraron mi calidad de vida. Y ahí ya le tomé importancia la alimentación y todo, porque al principio sí se me hizo hasta un poco extraña. Yo decía, ¿cómo que voy a comer esto nada más? Pero ya ahí se me hizo bastante aceptable, es más, ya lo hice con gusto, ya me agradó mucho que aparte de eso tuviera una supervisión médica, estar cada ocho días acudiendo al consultorio y por gente especializada y sin querer y sin conocer el plan, pues ha sido fenomenal. Aparte tuve el regalo de que bajé 10 kilos en 42 días, bajé 3 tallas, no hice ejercicio porque antes con mucho dolor intentaba hacer ejercicio y ahora pues estoy así muy sorprendida y sinceramente pues ojalá y muchas personas que tienen algún padecimiento, alguna enfermedad, tienen oportunidad de conocer el sistema del doctor Alejandro, porque mejorarían su calidad de vida, mejorarían muchas cosas y pues no me queda más que decir gracias al doctor Alejandro y a todo su personal, porque es un equipo el que trabaja aquí y pues sinceramente ahora sí un serandípis en mi vida. Ay, qué padre, felicidades y muchísimas gracias, de verdad valió la pena conocerte, valió la pena que te dieras esa oportunidad sin querer, solo por apoyar a tu hija en solidaridad de que bajara ella de peso, que bueno ya tuve también el gusto de entrevistarla la semana pasada, quien vio este programa, a Miriam, y bueno Miriam también muy contenta porque tampoco creía en la dieta y bueno y está encantada como jovencita, bajó sus 8 kilos y medio, feliz y bueno me presumió que también ya pudo usar un pantalón que no le quedaba, y bueno pues además qué felicidad de que tú realmente encontraste lo que jamás hubieras imaginado encontrar, este tu salud. El dolor, o sea vivir sin dolor es otro mundo, es otra historia y yo todos los días me levanto dando gracias a Dios y pues dándole gracias a la ciencia, qué bueno que los médicos como el doctor López se dediquen a buscar este tipo de seguimientos y pues de encontrar cosas nuevas y ojalá muchas personas se den la oportunidad y pues que tengan su consulta con él, él yo creo que les podrá ayudar y sobre todo conducirlos y pues ojalá alguien más lo haga porque, sinceramente pues lo único que me queda decir es gracias. Y yo muy agradecida también contigo, pues muchísimas gracias también al doctor Alejandro que nos ha apoyado a médico en casa durante muchos años, precisamente pues para ayudar a todas las personas que nos están viendo que te encuentren esa calidad de vida y pues realmente se van a sentir muy, muy bien. Muchas gracias. Pues igualmente, Carla, pues es todo. Sí, ahora vamos a escuchar al doctor Alejandro para que nos explique en qué consiste este programa para bajar de peso o para encontrar esa calidad de vida que todavía no has encontrado. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Alejandro López Vergara y estoy con mucho gusto aquí para platicarles un poquito sobre lo que es el programa de tratamiento HCG Diet México. HCG Diet es un tratamiento médico total y absolutamente natural, utilizamos puras cosas naturales, es un tratamiento que lo controlamos médicamente, el paciente viene...